vale, pues nada aquí estoy con Javier Mendiburo que lo hemos tenido algunas veces en el canal pero quería que me contara un poquito su historia los amigos están para eso ¿cuántos años jugaste digamos entre primera división que era lo que es ahora ACB y ACB desde el 78 77 son 17 y me retiré 34 17 años estuviste en el Barça debutaste no, debuté en el CAST de Bilbao ah, ¿llegaste a jugar? bueno, debutar en la máxima categoría te debutaba, te cogías los dos juniors cuando iban perdiendo o ganando salíamos los juniors la gente se te volvía loca tú salías cagao oye, ¿y tú te acuerdas de cuál fue ese primer partido del debut? sí, sí, contra el Náutico el Tenedito ¿cuántas cosas que no? más o menos no llegaría a dos minutos ya son cosas que no se que no se te olvidan con tu debut claro yo me acuerdo ¿hasta quién defendiste o no? no o alguno de los que jugaba en el Náutico si había algún jugador a lo mejor que te hubiera llamado la atención entonces jugaba de las casas de las casas Manolo de las casas sí luego no sé si también jugaba Betancur Richi Betancur Richi pero no sé si estaba todavía en el Junior del Madrid y luego pasó pasó al Tenedito yo creo que era de allí él además sí, sí Richi Betancur era Canario sí y lo esto que te quería decir antes porque como no me vas a dejar hablar ah bueno me voy a cortar todas las veces que tú quieras por favor a ver te voy a poner el micro aquí mira era que debuté cuando debuté con esto me tiré como tres horas mirando al suelo ¿cómo mirando al suelo? sí de la vergüenza que tenía era incapaz de levantar la mirada o sea toda la desvergüenza que tienes ahora no la tenías antes bueno igual tengo más ahora ¿pero por qué te da la vergüenza? pues no por ahí pues a un tío porque era bastante tímido porque habían venido todos mis amigos de la cuadrilla a verme y entonces pues bueno me da vergüenza hasta mirar en la grada donde estaban ¿y eso que fue tu primer año de juvenil? sí ¿y quién era el entrenador? era el entrenador entonces en el caso estaba Ereña José Luis Ereña Ereña que después fue entrenador en Zaragoza correcto en el Helios en el Helios José Luis sí después no sé qué más equipos pero me acuerdo mucho de él yo creo que fue el entrenador que ascendió a que después fue Caíz de Zaragoza se llamaba Helios lo subió a la CB bueno a lo que en el momento era la primera división vale vale José Luis vale ¿cómo se la apodaban? el ruso el ruso es verdad el corte de pelo tenía ese corte de pelo muy bien era muy duro era muy duro bueno es lo que decían yo la verdad que con el primer equipo no iba a entrenar ya alguna vez si faltaba pues algún jugador te llamaban y ibas ya o cuando entrenaban ellos a las 8 se nos escucha muy bajito muy bajito joder es que esperar un momento hostia a ver cómo podemos hacer para aumentar el volumen de esto es que no sé es que no sé cómo qué hacer a ver esto gracias 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 a ver esto lo puedes subir así que así que tal hola 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 así así se oye más se oye más ¿no? si lo porra para mañana el Barça Rayo ya eso ya lo hacemos después vale pues nos levantamos así un poquito y a lo mejor no se nos oye mejor 7, 8, 2, 10 años no se los dio allá ayudando siempre julita via bueno entonces debutas ahí con 16 17 años yo creo que eran 16 sí apunto a cumplir 17 no entonces coincide que esa época la familia nor de victoria sí dueños del equipo ciclista del equipo ciclista que era el mejor equipo del mundo yo no sé, por temas que desconozco pues se carga el equipo ciclista y como consecuencia se carga el equipo de Walfesto no jodas y desaparece y entonces me quedo en Milbao pensando, bueno, pues jugaré aquí que todo es caro, no existiría ni el Vasconi así, ¿no? sí, pero el Vasconi era un equipo en aquella época ascensor y digamos que el CAS es el que ocupa, era el antiguo Águilas sí, pero no tiene nada que ver porque además el Águilas y el CAS habían coincidido en primera división ah, vale, vale, vale y entonces, ¿cómo tiene la plaza el Águilas? digo, el CAS, ¿de quién era esa plaza? de Vitoria, venían del Vasconi ah, venían del Vasconi, vale, perfecto entonces era el hecho que era muy curioso que el CAS, la familia se la lleva a Bilbao y el Vasconi está patrocitado por SWEPS ajá y entonces el consumo de CAS estando la fábrica y todo lo que había hecho la familia en Vitoria en Vitoria se deja de consumir CAS y se consume SWEPS bueno, y tú eres de Bilbo, ¿no? de la parte vieja ¿de la zona vieja o no? no ahora mi madre sí vive en la parte del CASCO viejo y yo soy, digamos, de la zona de Indaucho ¿de Indaucho? ¿eso dónde es? más o menos centro centro que ahí había, yo me acuerdo en mi época juvenil había el Indaucho que llegó a estar en segunda división no sé si la primera o no pues sí, no el Indaucho de fútbol ¿quieres decir? sí, claro jugaba aquel yo creo que es el primer negro que he visto jugar a fútbol desde muy pequeño Jones Jones que después se fue al Atlético de Madrid correcto y que dicen que en el Atlético de Ecuador no lo picharon porque era negro yo no digo que se habló, ¿verdad? era muy buen jugador además el Indaucho jugaba o sea, estaba al lado de San Mames yo había ido con mi padre al campo de Indaucho ah, en los dos campos estaban juntos sí, estaba muy pegados uno al lado del otro ah, vale, vale dices como Estrella Galicia que por si ya no se consume en el plato del chiringuito correcto ahí consumen otras cosas hacerme caso no, hombre, no consumen otras bebidas no consumen Estrella Galicia hasta que sean mis patrocinadores me has dicho que en el Caterini va a haber algo aquí bueno, las azafatas que son Julita y la niña es una cosa que nos tiene que traer algo de algo, claro una cosita de Estrella Galicia algo, ¿no? he visto ahí que hay unos botes pero bueno yo no soy responsable del Caterini entonces yo me preocupo de muchas cosas de montar las escenas de que esto más o menos funcione pero ya bastante tengo claro, estoy haciendo un trabajo pero oye, me está funcionando estoy muy contento toco madera el invento de mi Nidgear que funciona mejor te estabas pensando que no te iba no, que no claro, me pensaba que el router de una casa funcionara mejor que el router mío pero no debo amplificar más la señal esto te veo te veo que te te pasa algo tengo un poquito de gases ¿tienes gases? sí la comida que hemos tomado unas fases con 36 grados un día rojas y te has metido un platazo de judías rojas con la salsa y con todo aquí ya ha llegado la zapata aquí ha llegado la zapata con estrella estrella Galicia gente claro que no falle esta vez me has dicho que luego me mandarán unas cajas te mandarán unas cajas mis amigos de estrella Galicia te las quedaras tú porque agua agua no quieres no tú agua para bañarte justo bueno entonces ¿cómo era Javier Mendiburu? bueno ¿se es cuatro hermanos? cuatro tres chicos y una chica Petróleos Petróleos el mayor luego vengo yo que viene lo de Petróleos porque había trabajado en Petroleros en Petroleros en el radio telegrafista ¿vale? luego Piraña vengo yo luego viene Miquel Piraña Miquel Piraña que le viene de esa es buena esa tienes que contarla Miquel Piraña bueno cuando éramos jóvenes habíamos sido de excursión a Laredo y bueno tomasteis un poquito de agua tomamos un poquito de agua con misterio como dicen los de Sálvame sí y estábamos a la mañana y de repente se pone a gritar pero como un energúmeno pirañas pirañas saquen a los niños por eso durmiendo no, no, no esto es la playa de día pero claro con una peonza con un resacón de tres partes de cojones claro y estábamos ahí intentando a ver si espabilábamos un poco y el carrito se pone a gritar eso saquen a los niños joder decía en serio sí, sí pero como si o sea no era grumelando joder ya salas madres sacando a los niños la gente mirando donde él estaba joder y las pirañas eran pues aquí se dice mocordo no sé cómo se dice los tres cagarros así de este pelín medio ¿sabes? quizás como cagarros cagarros de mierda de mierda de mierda alguien se había cagado en la playa y entonces decía joder que vienen las pirañas y eran tres mocordos que iban que iban nadando claro hubo gente que se mosqueó yo ya estoy avisando que es peligroso tiene una picadura tiene una picadura dolorosa no pero olorosa yo creo que era Iturriana que nos reconoció un día que en Menorca en medio le llegó un apretón y se hizo allí un esto y encima claro intentaba llevarlo para las rocas pero se venía a parar yo quería que eran unos cagarros efectivamente dejaban los de Cinturria entonces y después una chica ¿no? y luego a la encha la chica de la la chica de la familia vale ¿en qué? ¿estudiaste en curas? yo estudié primero en monjas monjas en las carmelitas y además como yo con el mayor con petróleos me llevo 16 meses y entonces mis padres estaban empeñados en que teníamos que hacerlo todos juntos ¿no? sí más o menos de altura éramos muy parecidos nos vestían igual bueno también la moda de aquella época era como los niños iban todos sobre todo los hermanos llevárselos los mismos jerseys aquellas medias hasta hasta la rodilla y entonces pues me metieron en el colegio en una plaza que se llama las carmelitas y ahí estuve hasta los hasta hacer la comunión y luego nos pasamos a la salle y ahí estuve pues hasta con los hermanos del bombero que por cierto ayer te Lewandowski gracias por suscribirte Skuler que por cierto ayer nos encontramos con un ex-alumno también y cantasteis el himno del colegio muy bien muy bien muy bien igual no se le entendía mucho a él no a su socio a su compañero ex-alumno pero llevaba el ritmo llevaba muy bien estaba un poquito castigado dice la salle de Eusto no es la salle es que ahora después de donde yo estudié el colegio se desplazó a Eusto es verdad el que dice eso es verdad o sea es tu antiguo colegio o no está en Eusto ahora ya no está desapareció lo que es la manzana donde donde estaba ubicado el colegio y entonces como tenían yo creo que tenían otra sede en Eusto que es un barrio que está pues un poco a las afueras de Bilbao entonces se trasladaron allí mira aquí hay mucha gente que sigue el baloncesto mira Claver dice que si la camiseta esta es de cuando Trotsky estuvo correcto en Green Bay en la universidad sí correcto en Estados Unidos tú como lo sabes Gerber Cleber a mí me han dicho cuando su hijo estuvo en la universidad la que yo conocí era de Deusto dicen por aquí pues debe ser muy joven oye ¿cómo eras de estudiante tú? bien bien sí tampoco me mataba mucho pero suficiente para ir probando claro sí sí ¿qué asignatura se te daba mejor? a mí las de historia sí las fórmulas y esto todo que era matemáticas físicas y en cambio cuando teníamos me parece que era en cuarto y en no sé cuarto y sexto había dos cursos así sí que no podía no dibujaba nada yo no sé hacer yo no sé hacer una puta casa la gente que sigue el canal sabe que yo dibujo pero nada y entonces me los hacía Petróleos los dibujos tu hermano mayor sí hasta que se dieron cuenta que y entonces veías las notas tal 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 dibujo porque me pillaron que había sido Petróleos el que me lo había hecho y pensabas en dices que que quería ser de mayor todavía no que tenía entonces así esas esas inquietudes de que iba quería ser mi padre había estudiado como le cogió la guerra había estudiado medicina y él siempre me había inculcado pero no acabó no no acabó porque mi madre se ve que le tenía un negocio de transportes aquí en Euskadi y le dijo te casas o nos casamos ya y tengo esto o si te esperas estudio medicina no sé si te dijo dos o tres años y acabo la carrera y mi madre dijo oye que para qué que para qué te enojas a casar si este sinvergüenza luego va a conocer la enfermedad claro efectivamente y y entonces sí que llegaste a pensar en algún momento a lo mejor en la medicina sí sí además hostia me daba pillaba muchas láminas de los pero esto sí que me acuerdo con 10, 12, 13 años sí láminas del cuerpo humano no sé y Petróleos y Miquel también jugaron a básquet ¿no? José sí yo creo que es la frustración un poco de Petróleo porque era como para mantenerse unido al porque claro los que jugábamos en el colegio éramos amigos éramos los que íbamos a tomar potes éramos los que íbamos a hacer los guateques y entonces José como no ha entrado en equipo pues hizo el delegado era el delegado de equipo para mantener ahí la ahí la historia ¿no? hasta que luego ya pues se fue a la a la escuela de Náutica y ya pues se buscó el mercante y ya pues y Miquel también después jugó ¿no? Miquel sí Miquel jugó muchos muchos años y llegó incluso a jugar en el Águilas cuando estaba en segunda ah no pero que además incluso Miquel ha jugado hasta bueno hasta que las lesiones ya la Néstor sí sí le gustaba mucho a Miquel jugaba a Miquel jugaba a Miquel estropeado de la arena está cascadísimo pobre hombre está hecho una mierda pero bueno ahí se mantiene oye entonces empiezas como todos ¿no? a jugar en el colegio sí hay una sí yo había jugado central ¿ah sí? sí sí ¿y qué tal se te daba? bueno no era muy grande exacto la coordinación era complicada exacto era un pato pato claro pero hay una hay una caseta carol bueno hay una foto que es que yo creo que no la enseñaré en la vida unos pantalones entonces encima de los pantalones y claro ahora no es como ahora que llevas un cinturontito sí entonces aquella paga igual ibas con unos tirantes o bueno las madres yo creo que se buscaban la vida ¿no? sí y entonces me meten una camiseta encima de los joder y no había manera de sujetar los pantalones ya y entonces claro solo jugabas con los zapatos que habías llevado no sé qué y te ponían la camiseta claro y yo todo el puto partido que es el pantalón para arriba que es el pantalón para abajo bueno un auténtico de sal y empecé con el fútbol y entonces me acuerdo que un día viene un tío al colegio que yo supongo que estaría en producción que era de Coca-Cola y entonces era salto ya porque hay gente que estira mucho por ejemplo a los 14 o por ahí yo por ejemplo a los 14 me diría lo mismo que me doy ahora pero después hay gente que por ejemplo a los 14 entonces cuando pegáis yo lo debí pegar de los 10 a los 14 y ahí me quedé hombre yo destacaba claro pero pero el crecimiento fue como muy muy poco a poco muy palotino no fue dar estirones y tampoco era exageradamente alto ¿sabes? era pues había igual como esto pues había les llegaba les acababa pues en media cabeza o ¿y dónde haces el cambio del fútbol a balcés que me decías que hubo alguien ahí yo creo que fue a los 9 años entonces viene viene una persona que no me acuerdo qué cargo tenía ni nada y nos empieza a hablar de bueno de la promoción de la Coca-Cola y tal y nos dice que se crea es la primera vez que oigo la palabra mini básquet mini básquet es verdad claro y entonces claro que te digo mini básquet porque mini básquet digamos da la gente que más o menos se empieza a jugar en el año cuando 65 o 66 o 10 años debías tener 9 claro 9-10 años 6 sí claro hasta esa época se jugaba en las pistas normales con las canastas normales para llegar arriba además que ni te lo planteabas ya te digo jugabas a fútbol y en el patio eran de estos colegios de antes en mi colegio había 2100 alumnos y aquellos patios grandes patios enormes en el fútbol y después las granas estas cruzadas un frontón enorme que la gente también jugaba muy bien al frontón y el básquet pero la verdad es que eran cuatro chalados que juegan al básquet tampoco te piensas que la gente se volvía loca y entonces el mini básquet también cuando me dijeron mini básquet me sonaba como si fuesen juegos no sé como escondite y entonces el tío tampoco fue diciendo a ver los saltos de la clase quien quiere jugar a mini básquet yo levanté el brazo y entonces de allí se formó se formó un equipo luego en casa también el problema en casa es decir es que me he apuntado a mini básquet a tu padre de ser mini básquet chaval que te haces mini básquet y encima tenías que ir de solas tú tenías entrabas a las nueve salías ibas a comer ibas a casa o con la chica ibas a una plaza y allí jugabas lo que fuera claro tienes que decir no es que voy a entrenar voy a entrenar ¿qué es eso? ¿qué es eso? y cuando vas a entrenar no me tengo que quedar en el colegio y entonces hacemos el entreno pues de no sé si salíamos entonces a las seis menos cuatro una cosa así pues a las seis y de seis a siete ¿cómo de seis a siete? ¿cuántos días? no no hace que entrenaremos pues igual entrenábamos tres o dos ¿y tú te acuerdas del primer entrenador? del primer entrenador sí era un tío se apellidaba Arza y había jugado baloncesto él jugaba en el equipo juvenil del colegio y entonces éste se encargaba de nosotros y me acuerdo que el joder me acuerdo hasta de hasta de la primera lesión que tuve me torcí el tobillo que había un equipo en Basauri San José Basauri que eran como era nuestra competencia ¿no? que eran los buenos de allí y que no pudo jugar ¿y de qué jugaba? de pivo ¿ya siempre de pivo? sí era el más alto no la vida más decías que en fútbol eras así como pato pero en cambio tú eres un jugador que si hubieras destacado claro es que tú con la estatura que tienes ya en esa época hubieras sufrido de no tener el juego de pies que tenías se ha comido un torrado por eso por eso lo que pasa que era bueno es que siempre he sido un jugador como raro ¿no? raro 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 era como era porque yo los tíos altos altos normalmente los que el que iba de pivot era el alto y gordo que te metía el culo que te ganaba la posición el entorro ¿sabes? pero yo no ese no era ese no era el tipo de jugador y yo corría claro era bueno corría era rápido me movía lo que pasa que a nadie se le ocurría decirle vamos a meterte de tres o de dos o de lo que fuera pivo en alto pues pivo en esta época era un poco eso también era eso era eso era eso los más pequeños o sea un poquito más alto exacto y el más grande esto aquí esto aquí esto aquí eso te acababa yo no había nada más oye cuando te piensas que que a lo mejor sí que te puedes dedicar a esto cuando te fiche al Barça o no no tampoco te piensas que pensaba a mí me gustaba jugar y lo del Barça a mí cuando llego a Barcelona yo llegué cagado cagado entonces no pensaba pensaba más en 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 cómo gestionar esa esa situación que el hecho de hostia estoy aquí y voy a llegar a no y entonces tampoco pensábamos que tenía 17 sí cuando llegué aquí tenía 17 al Barça al Barça ¿Quién te iba a buscar allí? Paco Bernal Paco Bernal que era un Paco Bernal era del departamento técnico ¿no? Paco era entrenador también yo quiero recordar Paco era entrenador y entonces un gran amigo nuestro que hace poco desapareció Miguelito Miguel López Abril Miguel López Abril habíamos coincidido en una selección sub 20 en Donosti antes de que fichabas con Barça porque desaparece el cas pero bueno algunos jugadores del cas nos seleccionan en distintas categorías y hay una súper concentración en en Donosti en San Sebastián y Miguelito estaba allí claro cuando vine a Barcelona uno de mis mejores amigos era Miguelito ¿no? y Perico y Perico Alsa ¿no? junto con Nacho Solo Zabal y porque con Nacho y Solo Zabal coincidí en el Junior y jugaba con ellos con Nacho y Perico con Nacho y Perico y entonces el Eduardo Portela el que ha sido el presidente de la TV pues le preguntó a mí ¿qué hay allí interesante? Miguelito y el Miguelito dijo Solo hay dos tú y yo y Queregeta ah y José Queregeta y José que es verdad que José estuvo a punto de fichar por el Barça y al final acabó fichando bueno hoy lo hablábamos que hemos estado comiendo con Chema Capetillo que había sido jugador de Basconia y siempre que que estamos por aquí comemos con él y decía Chema dice José Queregeta es de los pocos jugadores que ha tenido ficha con tres equipos a la vez porque había fichado por el Barça por el Madrid y tenía ficha con el Basconia con el Basconia y entonces José se fue ¿es el año que se va José sigue en Basconia? José sigue en Basconia José sigue en Basconia le ficha en Basconia porque él venía de un colegio él es de Lazcano pero creo que venía de un colegio que se llamaba Club de Asain estoy hablando de memoria igual estoy diciendo y entonces él se va allí y entonces le coge le coge el Basconia y yo vengo a Barcelona y te vienen a buscar entonces que te dicen oye ¿te gustaría venirte a Barcelona? ¿cómo te lo plantean? pues yo creo que llamaron a mi padre a esto porque digo te lo decían primero a ti o fuiste tú a tus padres no, no yo creo que yo creo que llevo una carta de que querían ficharme o que querían no sé exactamente cómo fue el tema de la de la entonces mi padre y yo no, primero me fui yo y luego al poco tiempo llegó mi padre a las oficinas que cuando estoy con Eduardo Portela incluso cuando me felicita mi cumpleaños siempre siempre se acuerda de mi padre ¿no? la impresión que le dio de bien ¿no? y entonces bueno ellos hablan llegamos a llegaron a un acuerdo y es que no pensaban ni en el dinero o sea es que yo lo que quería era jugar y entonces estamos en claro y entonces llego yo y me meten en un hotel claro porque hay que decirle a la gente que no había masía no había masía en ese momento no había masía y tanto los jugadores de fútbol que fichaba los chavales que fichaba el Barça de fuera de Cataluña o de Barcelona y los de baloncesto pues teníais que ir a un hotel o había o había una señora yo me acuerdo que lo acabé con esta señora que igual recogía a tres o cuatro jugadores pero en aquel momento no tenía plata era la madre de Chus no era la tía de Aito la vuelta a la vida tu gran amigo tu gran amigo íntimo que tenía pues como una especie de pensión en Paso de Gracia y que Aito vivía ahí Aito vivía ahí estas casas bueno super grandes de Paseo de Gracia o los techos grandes que tenía pues no sé cuantas habitaciones y entonces como eso yo supongo que estaba ya estaban becados ahí tres o cuatro jugadores pues a mí me dejaron el hotel y entonces claro yo iba a entrenar con el primer equipo y con el junior el hotel rally hotel rally hotel rally que es famoso era un hotel muy famoso y entonces claro yo llegaba allí imagínate con la boina el paraguas todo me parecía como y una habitación sí muy bien lo que tú quieras pero cuatro cuatro paredes claro llegabas de entrenar te metías ahí en la habitación acojonado acojonado sí como qué hostias hago aquí qué hostias hago aquí joder llegaste a pensar en volverte joder al mes cojo la maleta y si te volví nada nadie me voy por el loto hostia esa no la sabía sí sí me voy llego llego a casa y ¿qué haces aquí? claro lo primero que hace mi padre ¿qué has hecho? no 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 he hecho nada nada estoy solo ¿qué haces aquí? que no lo aguanto que no que no quiero que no quiero claro me habían sacado de mi entorno de mi ese sentimiento tus amigos el que tenemos los bajos de cuadrilla desde el colegio no sé ellos claro te veían y te daban joder Javier y no Barcelona para ellos era un orgullo pero para mí era como un castigo un castigo te sabías ¿quién era tu entrenador en esa época? Paco Verdad Paco y que había coincidido en una operación de altura en Soria y entonces ya lo conocías ya lo conocías y entonces me vino a buscar al aeropuerto y el primer entrenamiento y me presentaron a Nacho a Felipe ¿quién estaba en ese junior? Perico Ansa ahora la siguiente de la asociación de veteranos Nacho Nacheras Chul Rodríguez Chul Rodríguez Santi Pérez el turrán ¿qué pasó con tu padre? no, ahora espera no, que pasó nada ah bueno ahora después claro me corta no le interesa pero porque bueno no, no me pegó me pegó no, no me pegó un chorreo me pegó yo creo que la conversación más más dura que has tenido dura no, más seria más seria hay que espabilarse hay que madurar bueno pues al día siguiente me quito el viaje en avión otra vez de vuelta y entonces mi padre se pone en contacto con Eduardo y le dice es que el hotel el solo tal y Eduardo que era como muy muy sentimental muy fraternalista para todo esto entonces me dice ya te hemos encontrado un sitio y me voy a vivir con los Epi hostia con el niño y Juan Antonio es verdad que eso no me acordaba yo que había solo vivido con los padres que entonces el Epi mayor que era el mejor el bueno y traer al otro y Epi había estado en el CAS Herminio Herminio el mayor claro y jugaba en el Junior tenía un año más que yo pero coincidimos en el Junior y él iba siempre con el primer equipo claro bueno y eso ya lo conocía de Bilbao y pues ya nos conocíamos y entonces me meten con la familia de los Epi doña Amelia a veces se llamaba ella y el padre no me acuerdo Herminio a lo mejor no sé y entonces es bueno y ahí cuánto tiempo estuviste pues hay muy poco también la verdad ¿por qué? no a ver bueno como decía no yo estuve ahí estuve casi hasta hasta final de temporada hasta que la madre de 18 meses sí porque bueno ¿cómo se llama el cubano? la noche me confunde claro pues me confundió yo fui el que inventó la noche me confunde o sea ya te empezaste a soltar ¿no? exacto entonces Nacho claro y eso coincidió que entonces Eduardo habla con Perico y con Nacho que son descendientes padres de vascos claro claro y entonces me enseñan que Nacho entonces tenía los padres tenían un bar el Udala el restaurante Gran Vía Sicilia todavía vivían los padres de Nacho la madre no la madre no el padre sí y entonces en ese trozo de la calle Sicilia en Sicilia pues había como doce bares vascos claro que luego tú fuiste un gran cliente un gran cliente eso fue casi y entonces claro allí me encontraba gente conocida de Bilbao que había venido a estudiar a la universidad mucho estudiante vasco y entonces joder esta es mi salvación claro esto es ya y a Perico que también le gustaba un poco el Ciciljaja y Miguelito lo que todavía aunque no tenía ascendencia pues ya lo adoptamos claro Miquel Miquel Miquelito oye quiero volver un poquito antes a tus padres y tal tu madre vive hemos descubierto la edad mira hace unos días hace poco hace unos días cuéntame eso porque pensabes celebrases hace poco el cumpleaños de ella sí el 6 de junio pensabes que era no sabías que tenía 24 94 o 95 ¿no? sí vine con mi pareja actual sí que tienen mucha mucha relación con mi madre mira si ya tienen confianza que mi madre ya la ha cambiado el nombre no la ha cambiado el nombre ¿cómo le llama? Carmele o no no es Carmele sí Carmele Carmele Elena ha pasado a Carmele a Carmele y eso es eso es muy importante para mi madre si te cambia el nombre claro es que le caes vamos le caes de maravilla claro y entonces llegamos el fin de semana bueno porque tienes esa sensación de que tu madre pues llegara un momento que pues se ira apagando claro y nos pusimos de acuerdo porque tiene muy buenas ideas mi pareja actual la nena oigo una risa al fondo la nena la nena y entonces decimos tenemos que hacerle una sorpresa porque ella nos esconde el carnet de identidad se ha quitado y como siempre ha entrado en este juego ha llegado un momento que estamos pero todo el mundo está confundido ya no sabemos realmente nada que tiene mi madre y entonces hacemos la pata no sé qué y le digo bueno si le damos y le damos sabes qué vamos a poner 94 95 y 96 encendía las velitas y le digo ahora esto bueno tienes que haber visto la cara de ella con la tarta pero que era como una niña y dice ¿qué es esto? y dice no mamá como no sabemos tu edad pues sopla la que es y dice sopló la 24 y callada sin decir nada sin decir nada y entonces coincidí ahora cuando llegamos tengo aquí yo le he quitido pues mi madre está aquí y tenemos muchísimos primos primos hermanos directos y hay uno que su mujer trabaja en el en el ayuntamiento dispaster porque yo no hay mi madre exacto sabes aquello que judicialmente pertenece a uno y por iglesia pertenece a Leguitio y entonces me dijo oye ¿qué tal? claro y aquí en Leguitio como es muy conocida pues todo el mundo dice ¿qué tal la mamá? y yo bien bien y la siguiente pregunta es ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tiene? joder y ya estaba hasta las pelotas ya de y entonces le digo oye ¿tú crees que hay algún sitio donde podamos buscar? y me dice sí sí te lo miraré te lo miraré y entonces nada los dos días me meto por la calle o tomando vinos y me dice joder es que es complicado porque como mi madre ya no estaba empadronada en el caserío Alisa Bilbao alisa Bilbao dices que no tenemos la manera salían todos mis tíos tal no sé qué pero no salía no salía ella y entonces me dice espera que hay una manera bueno ya te digo algo joder hay un día que me está llamando por teléfono y yo pensando joder que pesadilla pero un certificado de mi madre que sale tal 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 y sale 1925 mi madre tiene 97 años 97 años a ver pero pero me entró una cosa porque además hay como un pequeño informe en el papel ¿no? quién la escribió y entonces sale mi abuelo mi abuelo que yo no llegué a conocer ¿no? claro tu bisabuela mi abuela Tomasa la edad que tenía cuando nació mi madre bueno lo que es es que ocho apellidos vascos casi los tenéis ¿no? porque joder habían pedido en ese momento dejo la entrevista pero ¿cómo puedes dudar? pero ¿cómo puedes dudar? me ha hecho mucha gracia los apellidos que iba escuchando cuando estabas hablando de ese tema yo digo joder casi el más esto es Zamora es de tu padre mi madre de tu madre pero claro de tu madre que están sus padres sus abuelos y tal eran bueno Zamora es una anécdota o está Cortavitarte Aboyti Ormaechea bueno madre mía y tu padre era de Donostio mi padre era de Donostio de la parte vieja que se nos lo han perdonado aquí en Requetio yo creo que se llevara una mi padre pocas cosas no le he perdonado mi padre en aquella época pero medía metro noventa y cuatro y ciento treinta kilos no creo que bueno pero no se lo ha perdonado le hacían carita bueno no sé no mi padre aquí que tú conoces el Bar El Guría el padre de Bichos que se llama también Bichos este siempre me cuenta la anécdota mi padre no era de los de como ahora de la Leti que odian a la Real o el Barça que odia no sé qué y me acuerdo que eso me contaba él él era de la Real él era de la Real y entonces hay una discusión de estas pero una discusión ya subidita ¿no? sí no sé qué y entonces mi padre levanta un poquito la voz y entonces en Euskera ¿no? dijo como los dos son equipos Euskaldunes dice se hizo un silencio en el bar y dice y hay que hay que dar la cosa ya no hay más discusión y en cambio mi padre era era socio de la Leti ¿ah era socio? sí sí de San Sebastián se fue a vivir a Bilbao ahí conocí a a mi madre ahí nació Petróleo yo Piraña y Arantxa y y era socio mi madre también y todos los domingos que me acuerdo joder que ya más en casa tengo este costume de comer tarde bueno comiendo salía no se encendía el puro y entonces se jugaba yo creo que se jugaba el domingo a las cuatro y media de la tarde era como sí cuatro y media cuatro y media no era eso de un partido era de una era de una era de la terna era las cuatro y media de la tarde que además había suelta de palomas era todo como una como un montaje ¿no? y era de la era socio menos de la menos cuando y luego surreal pues era surreal pero también en aquella época la real tampoco estaba en primera cuando era joven no pero después claro el disfruto el disfruto de todos modos del primer título de liga lo llevó a disfrutar no murió es que mi padre murió joven es lo que te iba a decir tu padre murió joven de un infarto de un infarto de un infarto pues le descubre en una se cae en una en día de lluvia pisa una alcantarilla mal mete el pie se le hace una herida de la rodilla y otra abajo y entonces descubre que no se le cerraba le hace una analítica y tenía diabetes y entonces me acuerdo que tomaba rastinón que eran unas pastillas pues para en vez de pincharse insulina pues se metía entonces claro un tíarrón que vamos comía bebía tenía una vida empezó los lomos del pan a pesar los 150 gramos no puedo comer esto no puedo comer esto claro al principio si claro te asustas y adelgazó igual adelgazó 12 kilos una cosa así en casa que eran los domingos los pasteles era como una tradición y te decía déjame dejarme un poco y metía el dedo con el merengue o se comía no y todos decíamos ahí está coño que cuídate que los pasteles y entonces en vez de tomarse tres de rastinón se tomaba cinco y yo estaba contra el resto con lo de qué y entonces ya y un día le pegó le pegó yo me acuerdo estaba en casa me llamó José que estaba en la U estabas en Badalona yo estaba en Badalona estaba en la UBI y a cabo de un día vacío ya me iba para Bilbao y me dice no te preocupes no te preocupes es que hay que conocer a Petróleo dando noticias no te preocupes no te preocupes que ya ha salido ya está animado ya está bien pues a la noche murió y para mí fue un palo fue un palo muy importante porque yo con mi padre estaba un ídolo ¿cuántos años tenía? 64 muy joven muy joven muy joven comparado con los 97 de mi madre tenemos tú y yo joder parecemos juveniles somos de 56 y tenemos ahora y tal pero acuérdate en aquella época un señor de 6 era un señor sí era un señor ya mayor sí mi padre vestía siempre como muy responsable según qué cosas no podía a mi padre jamás en la vida lo he visto con un pantalón vaquero en verano se ponían unos azulitos porque el negocio puesto que era de transportes sí tenía una agencia de transportes de camiones de paquetería de paquetería el SEUR de ahora no no bueno no pero entonces entonces aquí bueno entonces aquí no había SEUR ni el Nacionado y entonces por ejemplo yo me acuerdo de que me lo explicaba él de presentarse a concursos de altos hornos y entonces el transporte que era súper peligroso de rodillos de láminas que se enrollaban y entonces en un tráiler se ponían uno uno y uno claro y entonces había las autopistas aquí tenías que pasar por Barazar o tenías que pasar por esto y a veces joder lo llamaban porque un tráiler pues la caja atrás había cruzado en el camino y luego había que mover la carga esa era súper peligroso y eso era pues a Madrid yo cuando me voy a Barcelona él ya conocía a Barcelona porque llevaban el pescado fresco a Madrid o a Barcelona y conocía bueno la zona básica que hemos estado antes comentando y me decía y está el chato y el abrevadero y yo siento siempre haciendo bromas pero iba a hacer todas las clavadas vamos de tal sí ¿no? muy bastilón bueno sí sobre todo cuando veía a alguien que le podía tomar el pelo ¡pam! crucificado teníamos uno en la cuadrilla teníamos 14 o 15 años que empezamos ya a soplar ¿no? y entonces pues venía muchas venían a casa casi siempre estaba todo el mundo en casa y ellos venían y tal y a mi padre además le gustaba que chaval le como y había uno chema espartan tío fantástico y este era era como el moderno de la estrada ¿no? y las palabras he estado tomándome unos perejiles tomándome copas perejiles he estado tomando unos perejiles tal el otro día probé probé un coñía fantástico ¿no? de los que no decía nada pero ¡pam! iba a quedar esperando vale damos un día y dice ¿van a venir a tomar el café los chavales? y digo sí hemos quedado a las 5 así vendrán vale vale dice traeme la botella de Napoleón la traspasa a otra botella y dice dame la de Soberano entonces coge la de Soberano y dame la de Napoleón así como cuadrada ¿sabes? en algún lugar y llena la de llena de así la mitad la de Napoleón café tal lo sé qué y la de chaval ¿no? el otro día me acordaba que tú el coño tengo un Napoleón ahí le vento y los ojos eso le pone el Napoleón y el que sabe ver que bien entra esto no raspa y todos los demás sabíamos que le había hecho la embutada y otra genial era mi hermana tiene el primer novio que tuvo yo creo que se casó con ella por lo civil era era un tío que era escapado de un futbolín ¿sabes? era así pequeño pequeño y mi hermana igual hacía metro setenta y siete así les acaba les acaba y entonces a mi padre le gustaba que tú hacías lo que querías pero por ejemplo los domingos a las tres de la tarde en Talba teníamos que estar todos y entonces tomábamos un aperitivo y te digo como se comía tarde y luego todos juntos a casa y imagínate mi madre que es alta mi padre petróleos que es como yo yo Miquel un poco más bajo y luego venía este y un día se fue a la mili bueno y un día estábamos en casa comiendo y suena el timbre y a eso mi padre o sea lo mismo que abría las puertas pero tenía que ser a una hora si estábamos comiendo no le gustaba que le tocara las narices ¿no? y entonces suena el timbre y joder os tengo dicho joder que vengan los que queráis pero joder que nos bueno la venta sin la bronca va a abrir la puerta de la rancha y o el telefonillo no sé qué dice ¿quién es? dice es Ramón y dice joder pero no está la vida y dice no sé y entonces sube a casa se pone ahí a la mesa y dice ¿qué? y no es que me han dado un permiso especial que tengo hasta no sé qué y dice bueno os he venido a la rancha y dice joder joder que contento te vino Ramón y dice joder sí sí porque es que nos han vuelto a medir la mili y he crecido un centímetro joder claro los tres los tres hermanos los hijos de puta estamos mirando el plata y joder sin poderos aguantar se hace esto y de repente mi padre dice pues a ver si te reenganchas casi coge el metro 60 me cago en la mano fue genial a ver si te reengancha le jodio todo el fin de semana pobre Ramón bueno entonces volvemos a Barcelona ya hemos hablado así un poquito que quería que por cierto tu padre hay una cosa ya sabes que a mí me gusta mucho mira de hecho tengo aquí un el libro que ha enseñado la gente en vecinos de sangre que es historias de héroes villanos y víctimas en el Madrid de la guerra civil y tal que tu padre vivió la guerra civil joder la vivió y además de muy joven con 18 años o sea ya llegó a sí sí él era y además mi madre mi madre está cobrando la 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 viudez o la pensión de por mención del gobierno vasco pues a todos los 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 que participaron en aquel evento pues pues cobran dinero entonces con 18 años era de de la guardia personal motorizada de José Antonio Aguirre el primer Lendakari el primer Lendakari el primer Lendakari y además bueno a veces buscando papeles o sea es impresionante ver el carnet que entonces eran los primeros las chainas con la policía de aquí y estuvo en el frentero para luego lo cogieron y entonces lo que hacía Franco era los metían en batallones de castigo que eran de primera línea y luego cuando tuvo que estaba en un lado estuvo y luego los metió en los batallones de castigo y cuando acaba la guerra pues estuvo siete años en la cárcel junto con mi abuelo con pena de muerte o sea no solo lo meten en esto sino que luego le meten la cárcel y con tu abuelo ¿por qué? porque mi abuelo era el presidente del colegio farmacéutico de Donosti por algún chivatazo o por alguna historia pues le cargaron alguna bueno esas envidias que hubo en la guerra pues que y entonces también tenían pena de muerte ¿te había contado alguna anécdota así? no no le gustaba hablar de eso ¿no? no por el recuerdo ¿no? sí no sé porque llegó a ser declarado pena de muerte sí sí porque entonces había había que tú tenías que buscar tú tenías que buscar como alguien que te apadrinara fuera de esto pero que fuera del bando de que fuera del bando franquista ¿no? sí aquí lo explica empezabas a tocar empezabas a tocar esto para ver quién te y había gente que podía hablar de ti pues tenía tenía sentimientos digamos lo tenía razón y entonces la padrinara y lo sacaron tanto a mi abuelo como a mi padre eso en el libro pasa habla de eso del Madrid de la posguerra civil y todo esto y habla de que claro tenías que un poco este se centra un poco en los porteros de las fincas que claro que eran los que más conocían a la gente ¿no? y entonces hubo muchos porteros que salvaron y otros que por una forma negativa le ha costado esto y entonces me parece que en casa se comentaba pero no sé si eran unas chicas que eran dos hermanas pues no sé si eran de Sevilla no sé qué y entonces tenían que presentar unos informes tenían que presentar historias para avalar que esa persona pues que era era buena persona hostia mira dice que Alfredo dice Alfredo te acuerdas que te dije que no se me ha escrito Alfredo dice pues conocería a mi abuelo que era chofer de José Antonio Aguirre joder ya seguro que se conocía claro tu padre si era un motorista y pues acompañaría al chofer al coche oficial claro pues ellos irían allí con la ¿quién me había hecho ride gente? de Gran Salvator vale muchas gracias no sé alguien que nos ha hecho ride ¿pero qué significa eso? que alguien nos ha mandado a su gente para aquí ¿ah? alguien nos ha mandado no sé quién Juli no me has dicho nada le he agradecido yo la otra vez ¿quién era? Alfredo vale 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 muy bien vale ¿en qué parte de las suyas no estamos? estamos en Tizio Rey Almurán estamos en Lequetio no estamos en Asturias habíamos estado en Asturias hemos estado en Suances y ahora estamos ya en Lequetio bueno soy el Albator del Hello Romero con Levantos ¿puedo hacer un comentario? ¿qué? estoy un poco preocupado ¿qué pasa? porque mi chica mi pareja actual no sigue no sigue veo que está ahí jugando en el móvil no sigue esta cosa no ya bueno le interesa una no lo veo y a Julita tampoco entonces mi pareja actual igual deja de ser mi pareja actual mira que está bueno aquí va a pasar a una pareja una novieta una novieta y a mal le llamaré como mi madre Carmele Carmele ya no será la nena la nena Elena ya no será Carmele que te calles Carmele bueno entonces volvemos otra vez a para eso le estabas comentando que te interesaba si no eso de que anedo porque no quería hablar el recuerdo era tan negativo si exacto no 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 hablaba lo único que tenía bueno en casa pues entonces todo esto que hemos vivido durante años de España y los vascos o contra no era contra España era contra Franco y su y entonces no podía me acuerdo entonces el A2 el UHF y cuando acababa la emisión pues salía una bandera de España con el digno hostia lo que ya es que se ponía enfermo se ponía enfermo pero no era un problema antiespañol no 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 era más había trabajado y aquí si no era un padre también o sea mi abuelo a mí no había sufrido mucho porque luego en cambio cuando te hablaba joder era 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 mi padre era muy culto y entonces por ejemplo en temas musicales le encantaba las bandas militares y le encantaba todo lo que fue la zarzuela toda esta que era como bueno muy español y ya te digo pero se ponía enfermo y era un tema que él lo tenía bueno como quisiera hacer el borrón pero tampoco nunca hacer bueno si en casa a ver el tema eso estaba claro pero por ejemplo todo el movimiento que hubo luego de tal era contrario a eso era contrario a la violencia a la violencia pues si si siempre había dicho bueno esto es un dirán del país y no le gustaba nada toda esta historia era muy vasco y muy muy antidictadura además no se arrugaba una vez tuvimos un incidente con unos con unos policías de paisano en un bar de eso que te digo cuando nos juntábamos a las tres y entonces íbamos toda la familia y entraron dos policías y se empezaron y entonces empezaron a descojonar de pues no supongo hasta que empezaba de talante bueno iban como iban pues mi padre no se bajó que fue a por ellos que era te metían una manta de hostia pues los ha chacado pidiendo disculpas y pidiendo perdón para los los cojones pues fue a por ellos joder son cosas que no se veía muy claro mira hablan por aquí de la muerte de Mikel si si se filmó el otro día no fue a ellos no fue a tu hermano ¿eh nena? mi actual pareja mi actual pareja asiente con la cabeza si al final al final del del puerto cuando subes hacia el rompeolas si a mano izquierda hay escalas de color como naranja hacia el salmón pues ahí había una torre preciosa con un mirador tipo indiana de esas casas no se que y ahí se filmó la familia de Mikel que lo hacía Imanol Arias si hacían ver que vivían allí y ahí se filmaron muchas muchas y en las calles de de Lequeite como si hubiese habido manifestaciones no se que guardia civil dando tiros y salió mucho se hizo casi todos los exteriores de la película están están estas aquí bueno volvemos otra vez a tu llegada a Barcelona vives en casa de los padres de Epi te confunde la noche te confunde la noche y claro dadas las horas a las que llegabas la madre de la madre le escribió una carta va a estropear a mis hijos también escribió una carta al Barça sí, sí al Barça a Eduardo Porcelo y entonces escribió una carta diciendo que no era ejemplo que no podía ser que no me podían controlar porque además claro esto no lo voy a contar porque cuéntame que no porque no porque no quiero implicar a familias cada uno tiene ah bueno ah vale entonces no 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 lo voy a contar pero bueno escribió una carta y entonces Eduardo claro y ahí estaban implicados también Perico y Nacho pero que nos votaban del Barça se echaban del Barça a los tres Perico que había llegado de San José de Badalona y Nacho de Marista bueno Nacho venía desde las categorías inferiores y apuntaba fenómeno y entonces coincide esto que era ya final de temporada y estaban los campeonatos de España y contra todo pronóstico contra los más de campeones fuimos campeones de España entonces ya se cambió la historia ya dijeron no no estos tíos se quedan aquí y entonces pasé entonces me voy de casa de los Epi y voy al piso ese que te digo que te iban a acertar con una señora que resulta que es la tía de Aito y Aito vivía allí Aito vivía allí y Aito para ir a su cuarto tenía que pasar por el mío tenía que pasar así como en un cuarto pasaba tenía unas unas correderas y te daban algunas noches obviamente si me daba y me matunaba a veces incluso me había llegado hace un hueco y se metía allí en la cama por arriba y me estaba a hacerme juegos test cosas de estas bueno eso siempre le ha ido mucho le ha ido mucho a Aito de los pies esos colegios que te llevarían ahí sí colegios de estos y entonces ahí yo fue cuando le conocí y no te ha llamado la atención que se te metiera en la cama ¿no? no 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 yo tenía amigos que ya pero no era amigo tuyo no él no era amigo nada bueno conocido compartías piso pues lo mismo que viene iba yo a la habitación de Berenguer o pues tíos de esto y pues te tías estar dormido y te tías de la cara allí no sé no le busques tres pies no le busco ¿no? no le busques no había no había no había nada nada gromitas y entonces acabo acabo allí y entonces me cede el basta claro que es que aquí te dicen dice Canera que se te metan en la cama para hacer jueguercitos o sea no eran juegos no eran juegos de manos no eran juegos de manos claro después claro dicen de mí que tal yo he dormido con Rubén efectivamente perfecto yo he dormido la misma oye y con Luis Canut en una habitación de matrimonio que encima estaba se doblaba para adentro culo con culo ahí estuvimos una noche en limón o sea pues no es mi caso no es mi caso y entonces ahí acaba la temporada yo me vuelvo me vuelvo a a Bilbao de vacaciones y entonces volviendo en agosto el club el Barça el Barça me dice que me ceden al cotodificio al cotodificio y entonces el cotodificio no entonces era círculo católico y en el círculo católico entrenaba Aitor supongo que Aitor porque entonces seguía mucho los campeonatos seguía mucho la gente joven y tal porque tú cuando llegas a Aitor él ya había dejado de ser jugador y si ya había estado incluso un año anterior entrenador del junior del Barça o del juvenil y entonces pero el año anterior ya había entrenado al círculo al círculo que jugaba a Costello te acuerdas pero no se casó con una de Badalona Fran Costello Fran Costello y entonces me voy y entonces me voy al primer bueno me ceden allí y estoy en Badalona sigo viviendo en ese piso de 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 Paseo de Gracia con lo que no me lo quitaba de encima pero no sé quién ha sido el otro no me lo quitaba de encima en el sentido de que nos veíamos siempre hay que ir con mucho cuidado y entonces vuelvo allí y hasta que me viene el presidente y me dice joder estás desplazando tallada y me dice coño me vente aquí a vivir de momento al hotel de ahí en la rambla de Badalona o sea playa tal hotel Miramar hotel Miramar correcto claro yo pensaba que era Badalona pues me pensaba que era pues la costa playa digo joder la noche se me va a seguir confundiendo claro y me acuerdo que me vuelvo con todos los trastos en un taxi y nada más llegar al hotel bajo y además es que estoy viendo la cara del conserje era el señor vasquito con unas gafas así como muy buena noche buena noche buena noche tal tal era como muy educado y claro yo por favor le digo oye y aquí aquí para tomar una copa para esto y me dice no no aquí no aquí está muy muerto todo está muerto aquí la tonta dice como mucho pase usted las vías del tren el titus no el titus era el discoteo está cerrado está cerrado solo el fin de semana el pestecán ah pestecán que era bajando unas escaleras y digo ah vale pues voy al pestecán joder justo un camarero que luego con el tiempo había trabajado en el restaurante de Olear y de Judith y hablando y entonces él era de Bilbao y llevaba no sé cuántos miles de años allí y había dos tías no tres y un tío estaban las hermanas que luego les bautizamos como las hermanas Karamachov que eran dos gemelas y luego estaba La Maña una que tenía un bar que era El Maño y entonces ella era La Maña y allí me tomo me tomo dos cubatas y me voy a dormir y así siento entrenar y estoy llegadito y hace así y empezamos a dar vueltas calentamente me ha dado vueltas y me hace me llama y ya y me dice ¿qué tal? ¿cómo va todo? y digo bien ¿ya te has instalado? y le digo sí, sí ayer me instalé y me dice otra vez ¿pero ya te has instalado? claro como lo sabe como lo sabe y me dice llegaste a Talona fuiste aquí tomaste dos copas y dice chaval para que sepas dónde estás y ahí tomé la decisión que nunca yo viví en Badalona no sé 20 años por decirte una de esto yo no sé las calles de Badalona donde vivía las principales y te sí, ya sé lo que tengo que hacer a Barcelona que estaba a 14 kilómetros claro desde hoy no vas a pillar y ahí te encuentras también ahí conoces a Juan a Juanito a Juanito que era el segundo de él el hermano de Julita que era el segundo de él dejas de estudiar cuando vienes a Barcelona no aquí todavía sigues hago hago ¿vienes a Alpe también? perdón ¿viniste a Alpe? porque me quedó una de COV del colegio entonces la hice e hice la la selectividad porque mi idea entonces ya seguía siendo matriculado en el Julita claro y y luego ya y bueno ya empecé con el con el tema del básquet ahí sí que empecé ya movía algo de dinero claro y entonces ¿tú te acuerdas del primer sueldo así? sí bueno el primer sueldo yo ya en el casco en 16 años ya te pagaban algo ya ganaba 250.000 resetas de aquella época más mucho más los estudios y todo lo que genera los estudios o sea si yo tenía que comprar una articulopedia de no sé de eso me da la cara tía sí era mucho dinero con 17 años para que te hagas una idea 25.000 para que claro para que salga uno de los chavales mis padres el primer piso en Barcelona valerá el 66 era un poco antes de esto pero me parece que les costó ciento y pico 150.000 euros 150.000 pesetas por ahí o sea que sí sí que ya cuando fui al junior al junior del Barça con 250.000 al año tú te comprabas un apartamento que cojones pero si él vivía en su casa con sus padres y ganaba 250.000 y ganaba 250.000 pesetas pues se podía comprar tampoco tampoco las ganaba yo todo iba para casa ya pues ya se pasa y entonces de allí y luego en el Barça cuando llegué al Barça ganaba 300.000 más estando en el Junior y luego cuando pasé al Cotto yo creo que doblé entonces eran 650.000 que de presidente estaba domeneta ya domeneta el Barça y ya llevaba el padre de mi actual pareja y entonces es gente que se volcaba se volcaba con el tema y ahí empecé a y ahí empecé a conocer gente o sea súper curiosa pero en el Junior en el Junior antes de dejar el Junior de Barça ahí ya conoces a Chicho también ¿Llegas a jugar juntos con Chicho? no no ni con ni con Panito bueno Panito es mayor no llega al Junior no pero Chicho pero conocía no es que Chicho era más joven más joven claro era más joven yo no crecí Nacho sí Nacho sí porque Nacho era más joven entonces eran digamos de la siguiente generación hacia atrás sí porque yo creo que Chicho es del 58 y Nacho es del 58 pero claro Nacho siempre jugó como una categoría o dos categorías pero conocí sí que a esos también les confundía la noche también bueno había un había un clan cubano pero por qué le llamabas el clan cubano no 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 porque le confundía y como el que decía esto de se confunde a la noche ese cubano entonces había gente hostia era un grupo muy muy porque además Perico y ya éramos éramos 17 años Perico es Perico esa gente pero pero siempre íbamos con y además nos aceptaba muy bien la gente mayor ¿no? 5 o 6 años entonces Miguel Ángelo su hermano el americano el americano Bob Gullet Manolo Flores entonces íbamos todos en el chinchón de la croix íbamos todos en Nueva York y Perico y éramos los juniors pero no los trataban ni como los juniors éramos uno más y es que ahí era súper era muy divertido muy divertido entonces llegas al corto estás ahí con Aito sí tenéis yo creo que hay un un momento que que después del primer año que el Barça te quiere recuperar el Barça me recupera te recupera yo hago una primera vuelta de liga desastrosa pero no desastrosa de puto junior debutante claro y la hago y en cambio la segunda vuelta bueno la raso y me hago no sé qué pero me eligen incluso me eligen el mejor debutante de la liga de la liga y entonces el Barça ¡guau! que estaba de entrenador todos los lazics estaban todos no Racco ya se había ido tú llegaste a entrenar con Racco o sea cuando era junior ¡guau! pero todos me habláis muy bien que era muy duro pero que aprendíais mucho ¿no? con Racco mucho era un además los métodos que tal nada igual y luego la paciencia que tenía un tío que era muy duro pero tenía paciencia tenía paciencia y luego era capaz de quedarse contigo yo estaba yo y el Racco te la pica y entonces me decía enseñándote movimientos sí me decía así y volte para allá así mal 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 pero así podía estar una hora puede ser el entrenador que más en nivel formación a lo mejor el que más está enseñado o sea el juego de PSS que tenías no eso había cosas que eran como muy innatas muy innatas y luego las fui a mí el que también perdió muchas horas conmigo fue el hermano de Julián Juanito Juanito cuando llegó porque Aito no era Aito te decía lo que tenías que hacer pero el que trabajaba y esto siempre eran los segundos claro Aito no me estaba muy americano era un poco muy americano era el que dirigía todo eso es y luego tenía cada repartía un poco la responsabilidad eso siempre lo ha hecho además por ejemplo siempre se ha dicho y además el mismo Pau en su despedida pues hablaba de Joaquín Costa correcto de lo que le había ayudado cuando era joven y tal porque Joaquín Costa había estado trabajando con Aito y era el que se encargaba un poco del tema individual de la mejora de técnica individual él y Agustín Cuesta y ahí me acuerdo de eso de los de los de los entrenos que eran como decían voluntarios y entonces ahí Aito decía mañana entro voluntario entonces menos vendí y entonces repetía los movimientos yo lo respetía o me acuerdo de una vez que hostia estaba hasta las pelotas ya de hacer derecha izquierda derecha izquierda y dije ¿cuántas veces digo? no lo sé mil veces pues ahora hablo izquierda derecha y ahí es donde le pusiste el pacho y entonces hostia me di cuenta que los partidos esos automatismos que cogías de pedazo hostia salían yo hacía pam que normalmente me cubría el americano pues quedaba me sacaba 20 kilos hostia yo le llevaba yo utilizaba la fuerza del este a favor mía entonces yo lo llevaba lo arrastraba y entonces me giraba rápido para el otro lado y estaba muerto ya oye ahí es donde le pones el apodo de pachilla no 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 era muy era muy dictatorial era había que hacer siempre lo que luego te lo vendía que lo hacía siempre por el bien del equipo por ti por no sé qué pero tío era estás así estás así ya más cosas que eran ilógicas sí ahí ahí dices joder pero esta qué tontería es esta ¿no? tenía tenía como cosas raras siempre y luego tenía una obsesión con el fumar con el beber con el muy controlador ¿no? sí en ese sentido era como bueno sabes que en la selección cuando estuvo con la selección en Chile preparando la olimpia de China tuvo sus más y sus menos bueno tanto que casi casi se le revelan los jugadores se fueron a hablar con Pepe Saiz pues Pau Marca bueno Marca yo creo que llevaba solo dos años en la selección pero Juan Carlos Navarro los veteranos ¿no? Jorge Alba Josa y esto para decirle oye o este baja un poquito y claro pretendía que no jugaran a la pocha hasta las pues estos se juntaban allí hasta las 3 de la mañana y tal pero claro después al día siguiente ganaba o sea y se le había cagando con esa gala del bolo y entonces empezó con esas tonterías como el cuarto del cigarrete ¿no? bueno pues un poco lo que aunque cambió evidentemente Aito una de las cosas que ha tenido pues buenas es que ha evolucionado pues te voy a contar otra cosa le seguían los dejes claro se ve que tuvo un disgusto tremendo Aito sí pero esto hace puede ser hace 10 años una cosa así cuando Agustín Cuesta que entonces estaba de Junior en el círculo un día dice que estaba hablando así de la gente que salía que no sé qué y le dice Agustín ¿y tú qué te crees que hacíamos nosotros? y yo le dice ¿cómo vosotros? y dice ¿tú qué te crees? que cuando vamos a Italia a Francia nosotros hemos salido después del partido todas las noches hostia que no se lo creía pensaba que era o sea ¿sabes estas personas que piensan soy tan perfecto digo las cosas y no llegaba a pensar que se la podían que se la estaban metiendo pues si dice Agustín ¿se llevó un disgusto? un 20 años el espíritu está muy bien si no la ginebra te pide deja el micro por Dios ahí te deja el micro si no la ginebra pues se llevó un disgusto tremendo tremendo se llevó un disgusto de la hostia de Agustín y que no sé lo que dice pero siempre después del partido nunca éramos de escapar en ese sentido no pero después del partido yo me he recorrido tú en ese sentido por ejemplo tú entiendes por ejemplo lo que hizo Pablo en el último el incidente con Trey Tonkins o sea es un poco no es admisible no y antes del partido chico te lo digo yo no antes de un partido jamás en la vida en la vida oye entonces volviendo otra vez a esa etapa del coto hay un momento que entonces el Barça te reclama correcto y ficho y ficho por el Barça y fichas por el Barça y ficho por el Barça y entonces me junto encima me junto con todo Orlazzi que estaba y entonces me junto con los que eran mis colegios a ver y en el coto el primer año te he dicho antes que conocí gente increíble quién estaba Sol Posada Sol Posada Pascual Olear Olear que era como mi padre deportivo el Agus claro Joaquín Joaquín que no estaba ¿no? Verán Tonya Meyer Tonya Meyer y luego el americano de turno que teníamos el primero que conocí Héctor Perotas y César Garcerán yo creo que César Garcerán yo ya estaba en gran Hector Perotas bueno con Héctor ahí cosas geniales porque era entraba era muy inocente ¿no? sí era un noble de aquello y bueno entraba y la antítesis de él era Agustín Desconfiaba de todo no no Agustín Agustín pasaba vergüenza entonces me decía hostia no lo provoque no le digas esto no lo hagas yo sé qué explica alguna Héctor yo tengo dos así en el recuerdo que las has explicado había una discoteca en Barcelona que siempre que hacíamos alguna cena Héctor Perotas que fue jugador de estudiantes y jugó muchos años en el cotonificio de balón yo creo que empezó en estudiantes fue a Badalona en el inca en el inca fue a Badalona había empezado a rugby a rugby luego estuvo en el inca y del inca vino al coto y después se fue al estudiante y ahora él es ese aparejador yo creo ingeniero geólogo geólogo y ahora creo que vive en Cuenca o por ahí yo le he perdido la vista bueno la gente que seguía el balón esto de hace muchos años sabe quién es Héctor pero entonces cuéntanos siempre que querábamos a cenar no sé qué pues luego nos bueno nos íbamos a tomar copas y un día había una discoteca es que estoy intentando acordarme de la discoteca georgia ¿cómo se llamaba aquella? esta estaba en la plaza del Pi sí aquella era en georgia ah no ya sé cuál era era que tenía un en Nueva York exacto en Nueva York tenía una comuna estudio 54 estudio 54 entonces estamos al estudio 54 Diego gracias y yo era un poco el encargado siempre de negociar la puerta ¿no? sí a ver que seguida pim pam entramos y digo ¿cuántos sois? y pues nueve y empezaba el tío empezaba ocho y joder miraba y decía hostia Héctor dice ¿alguien sabe algo de Héctor? ¿se ha ido ya para casa? y todo no, no si estaba aquí bueno ya entrará si viene un tío así no sé qué pues le dejas entrar vale entramos y entonces tenía nada más entrar había como un ring de consejo pero auténtico que además yo creo que se hacían alguna velada pues había un ring auténtico y entonces unos trapecios arriba y mira mira los trapecios y estaba el tío estaba colgado en los trapecios y porque además no bebía no era que estaban colocados no, no, no siempre siempre porque le gustaba exhibirse físicamente lo fuerte que estaba y tal pues le decía yo por ejemplo hostia Héctor esas banquetas imagínate un levantador porque era de Bilbao él nació en Bilbao él nació con los padres que estaban trabajando y él nació en Bilbao lo se creó en Madrid y decía joder levantamiento de piedras aquí joder cogía una banqueta o lo que pueda saciaba el cuello bajaba a ver lo tomes en un minuto que ha sido bien es aquella de la mini la contemporánea que estaba haciendo la mini la de Pendo otra vez en otro barito tenía como unas rúceras así bajas así entonces yo siempre cualquier cosa y se lo decía él y él la entró y decía joder pues estas lámparas para hacer puchimbol joder puchimbol le pega una oña a la lámpara los echamos del pub y otra estábamos ahí te aprovechaba cuando era seleccionada cuando era ayudante de Pinedo de la juvenil entonces por ejemplo la concentración se hacía aquel año me parece que era en Pamplona y entonces aprovechaba y íbamos nosotros hacia la pre-temporada del equipo a Fon Romeo pero esta coincidió en Pamplona y era parte nosotros hacíamos la operación Pepiño un gallego Pepiño Gassá Pepiño Gassá que estuvo entonces aprovechaba de este el preparador físico de Pau Gasó exacto pues nos hacía la preparación conjunta nosotros íbamos por otra parte entonces coincidíamos con la selección y sobre todo para ir a comer o subir montes y un día después de una sesión de aquellas en la pista del atletismo joder estábamos destrozados y estoy en la colchoneta ¿sabes? en la colchoneta de la pértiga aquellas colchonetas que al día joder pues verano debería ser agosto calor y estábamos Agustín y yo con la ocea de agua y y él Héctor siempre aparecía entonces a ver qué era como un masoquista joder vamos a que vamos a darle entonces estamos ahí tirados ¿qué? y siempre decía malo oigo ¿qué? ¿gabilanes? ¿qué hacéis gabilanes? y joder y yo solo tenía que pegarle así un poco con la pierna al agus y él sabía que me tenía que seguir el rollo ¿no? no, estamos viendo aquí el entrenamiento de estos atletas y joder el que lanza la jabalina tiene un brazo y el otro y el otro más brazo que algunos del más que no tiene y entonces el otro se pensaba pero era y ya la veías que se pensaba y decía porque tú crees que si tirara la jabalina tú decías Agustín Agustín yo hablaba Agustín como si el otro no estuviera y el otro con las orejas ahí pensándose ya ya marcando músculo y decía porque si cogiera el tío este la jabalina ya no te digo a lo largo pero igual a lo ancho ¿tú crees que podría atravesar de de lado al otro? y el otro decía no, eso no hay nadie no hay nadie que lo haga nadie hemos acabado ya había cogido la jabalina y ya la había tirado y entonces siempre le poníamos las manos así como unta, unta zucca zucca que cabrón es que no te digué pero aquí ya fue genial pero yo recuerdo aquella de la de cuando estaba haciendo la mili que ibais en una como una especie de camioneta estábamos en el Monsaint y él viene que estaba que entonces la mili como era universitario que él era al pérez al pérez y entonces hacía pues la mili de universitario no sé cómo coja el se llama de las milicias de las milicias y entonces vamos a estamos ahí en Monsaint y el tío aparece pues al cabo de dos días así ¿no? pero raparito tal y entonces montaña allí aparece un carro pero es como a dos kilómetros y entonces el tío para motivarnos o para decir si llegáis hasta el carro y el tío sube bajáis se acaba el entreno joder sprintando todo para coger el carro que es la de nos saltamos al carro las risas jajaja y hablando de la mili con el otro digo joder y haces fesiones de tiro pero real y tal fesiones de tiro y de repente pero ahí era eso es que era automático de repente se tira del carro en marcha pega una voltereta pero imagínate piedras ya ya el era del igual pega una voltereta coge la posición como si estuviese disparando vuelve a correr y se tira y se tira el carro otra vez yo creo que lo hizo tres veces todo todo ha salido bien Héctor como que no ha salido bien ¡pum! voltereta no joder que se va a matar este tío ¡pum! ¡pum! otra vez al carro has tardado mucho joder y la hacías mil la hacías mil de estas y ya la última de pelotas cuando el nacimiento de la niña me la hacías oh bueno luego te lo cuento porque era muy también era muy divertido Héctor entonces las esperas de aeropuerto por ejemplo de gran coñazo las maletas y no sé qué y un día me dijo ¿sabes aquellas cintas que había que salían las maletas y luego entraba por una ventana con aquellas tiras de plástico y seguía dando vueltas ¿no? en una estamos ahí esperando la maleta y por donde salían las maletas sale él ¡jajajaja! y era hostia lástima que no había tenido entonces el pelotas fue un jugador de estudiantes y de cotro edificio de los años 80 muy buen defensor y estamos explicando anécdotas de su etapa en el cotro edificio y cuéntame la última la de cuando fue la cuando nació el primer el primer hijo sí estábamos en un torneo estaba embarazada Maica no hace si se llama la mujer estaba súper embarazada en la punta de no venir al desplazamiento un torneo pretemporada allí en Canarias y no es que bueno sí es que no se va a ocurrir o sea que hicimos allí perdón estamos allí y digo joder hay que hacerle algo hay que hacerle algo digo hostia ya está me voy con August August siempre era como de ayudar luego se las apuntaba él y no hacía nada pero y digo hostia vamos a ir a las tafetas de correos de aquí del pueblo no vamos un poquito no somos así gente y vamos a la tafeta de correos y dice oye hay alguna posibilidad de que podáis mandar un telegrama estamos en el hotel aquí y el yo esto es no sé si nos dijo ilegal pero que no era para hacer una broma tal no sé qué y el tío no siguió el rollo y entonces dice venga que hay que poner y le digo enhorabuena por partida doble la madre y los gemelos en perfecto estado y cuando dice pues allí a las dos así comemos claro de laito estricto a las dos y ahí no había problema llegamos y claro en la mesa siempre nos sentábamos Agustín yo y yo ya que fuera o sea ya estamos allí y de repente entra el chaval del hotel dice telegrama y claro él estaba nervioso porque estaba a punto de parir telegrama para el señor perotas aquí aquí y todo joder entonces a ver si vas jolabre pasa así hostia se tira casi que se pega una hostia se tira así así la silla para atrás ¡Dios mío! ¡Dios mío! y todos hostia que ha pasado algo ¿qué tal? y yo haciendo con cara de y más de allí ¡Dios que lo había escrito! y digo hostia vaya cipotazo que has pegado gemelos a la primera tal no puede ser el otro no puede ser no puede ser pero si solo es la cuando hicieron la la igualdad solo había uno solo había uno pero no puede ser no puede jugar se empieza a remover ahí toda la historia y el tío se va a conserjería y póngame con este número y entonces había las cabinas en una cabina con la puerta esta ahí metido que entraba que estaba cuadrado allí llamando a casa casualidad que no le cogían el teléfono ¿cómo quieres que te coja el teléfono? joder pues debe estar en el hospital bueno canarias mes de agosto metido en la cabina empapado de los nervios empapado en sudor no puede ser porque no puede ser porque no puede ser ha sido la única vez que no tuve los cojones de decirle Héctor que es broma me mata ¿y la que te habías acordado? no la otra era de las filipolleces filipolleces que hacíamos ah bueno estas las decimos a Agustín pero Agustín también se iba de gallito y se llevó algunas ¿cuál fue esa? no sé coger los pastelitos que igual había de para comer y y cambiar la nata y meterle pues y entonces colocarlo porque era un gorila comiendo además lo hacíamos estábamos todos en silencio y yo decía ahora y el tío cuando metía la cuchara en la boca entonces y entonces y entonces claro cogía los pasteles hace así y todos mirándole no sé quién le dice es que aquí la nata son unos pasteles de aquí típicos la nata es agria y yo y si ya lo noto y le pega y le pega otro y le digo déjalo oye yo creo que eso el baloncesto y el deporte han cambiado ¿no? sí yo creo que es menos divertido igual no es esa profesional igual es más profesional ¿no? mucho más claro mucho más nosotros estábamos siempre constantemente dándole vueltas para darle la vuelta a una situación que estabas muchas horas perdidas claro muy de hotel no sé qué pero había que buscar algo para joder para reírte y para amasarlo bien ¿no? y siempre la cabeza la tenía en los viajes porque por ejemplo Trotsky, Javi tu hijo que ha jugado también en División de Honor en Norca ha jugado en Estudiantes y esto él por ejemplo eso ya no lo ha vivido no, no lo ha vivido y encima claro ha conocido a todos estos claro porque en casa estamos siempre el chaval no sé qué y conoce todas estas aventuras y eso a veces me lo suele decir hostias claro es que nosotros nosotros es como muy llegan a tal joder vuelos charter pero incluso nos quedábamos equipos rivales joder siempre o sea por ejemplo de juntarte siempre después y salir ibas a jugar a a Ferrol claro y ahí estaba Ernesto Delgado Moncho Moncho tal no sé y estabas calentando y decía de dónde estáis siempre vale después del partido nos vamos a buscar claro el partido de la cara de perro pero luego a las once once y media estaban estaban dos o tres jugadores y nos llevaban pues a donde habían ellos claro oye volvemos otra vez a lo del Barça entonces te picha te recupera el Barça firmas con el Barça y que pasamos hacemos una nos vamos a hacer la preparación física a Barcelona y hacemos una fila por Europa pero tenemos como un mes pero Alemania Holanda Bélgica Italia Mallorca y acabamos en Bilbao ahí está ya Chicho Juanito Juanito Perico Manolo se trae a se ficha Miguel Ángel Estrada que el año Miguel Ángel viene Víctor Escolián Miguelito ya se había ido Miguelito no ahí estaba no Miguelito estaba en aquella gira ah estaba sí yo creo que fue allí donde luego lo cedieron a Manresa o se fue o ya no se fue no se fue no llegó a ningún acuerdo con él no claro después después porque él se va cuando llega a Serra Antonio Serra y entonces pues nos vamos a la gira esta que te digo y yo llego a Bilbao entonces pido permiso para ir a cenar después de un partido a mi casa exacto no había en ese sentido nunca había problemas y hablando ostras que tal que no se tal y yo lo veía todo fantástico y yo venía de jugar 40 minutos con el coto y de ser un tío no sé qué a ser el último el décimo claro el décimo o sea y no lo supe no lo supe gestionar yo quería jugar yo solo quería jugar claro porque ahí que jugaban de pibos jugaba Juanito normal que estaban americanos quien estaba normal karma un tal macrae un negro de dos macrae que vino también estaba gollete estaba miguel ángelo claro y entonces estaban todos ahí tan contentos por no sé qué y le digo a mi padre me voy del barça como que estás diciendo y digo que no que no sigo en el barça no había ni pensado en volver al coto y le digo vuelvo a casa retomo los estudios y digo dejo hasta qué punto había llegado no jugaba no jugaba y que me daba igual o sea me daba todo igual es también parte de mi carácter tú me conoces yo hago muchas veces soy muy radical las cosas no sé qué digo no y es no y no me pongo a pensar bueno podía ser no 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 es no y no y luego no tengo vuelta atrás ahí estabas ya en noviado con rosa entonces estaba en noviado con rosa sí no digo si te ataba un poco no 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 nada nada no no estaba en noviado con rosa fue al volver allí cuando ah fue cuando de esto cuando vuelves al lado sí y entonces bueno hostia piénsatelo no seas no sé qué no aguantos y vuelvo con el con el barça a a barcelona después de la gira y en un entreno el día anterior del entreno me habían dado un golpe y tenía la rodilla pero así hinchada y iba como medio cojo y entonces llega un momento que ya no podía más y le digo al le llamaba era todos y yo le llamaba un tordo un tordo es una tordo digo es que me duele joder y me empieza a meter un chorreo el tío el chorreo que no me metía a mí ni mi padre joder digo ¿te acuerdas el palo que tenía aquella aquella puerta que sabría que era como Néstor claro que te den por el culo a ti y al barça Manolo Flores detrás no seas loco venga pide perdón que Manolo lo ha pillado ¿no? que me voy a mi casa lo dejo y entonces estoy en la ducha baja Eduardo Portela Ramón y Urana que eran los directivos ni no seas así oye tío que no que me voy por mi casa ya está se ha acabado esto y entonces estaba viviendo el hotel Miramar todavía de Badalona del primer año y claro eso corrió como la pólvora y se presentan a Ito y Dumané allá que era el presidente del Cotó sí que aquí te puedes jugar que no sé qué que replanteatelo pa 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 me empiezan a dar esto y me convencen y va que era medio pirata el Dumané ya tenía la ficha digo firma y decía si tengo ficha firmada con el Barça como quieres que firme otra ficha no pasa nada 19 años pues no tienes ni cuenta y yo firmo se monta una duplicidad de fichas el Barça que me quiere que quiere llevarme hasta el final hasta las últimas consecuencias y entonces tuvieron que reunirse las dos directivas y hacer un comunicado que pasa pues era un ejemplo ejemplar que no sé qué bueno una historia y había una revista en Badalona que se llamaba El Eco Badalones El Eco Badalones sí portada del Eco Badalones salvo yo y lo primero que digo los directivos del Cotó se han bajado los pantalones una detrás de otra estaba sembrado aquel verano pero como puedes decir eso joder con el esfuerzo que han hecho ellos para salvar la situación y entonces no el Barça ¿sabes por qué se mosqueó? porque llegué a jugar un torneo ¿sabes en la calle Ledia? que había el pabellón el palacio de los deportes pues allí jugué un torneo con el cuarto y después me puse y eso al Barça le sentó como un tido porque no habían llegado a ningún tipo de acuerdo y entonces agarré como una especie de no sé si era una gripe una historia de estas y me fui para Bilbao y estuve allí cuatro días así y volví y ya me recorté al Cotó al Cotó Chistorrita ¿qué pasa? aquí te esperamos claro es que dice que solo puede venir el domingo Chistorrita dice Gabón sí, sí, Gabón Chistorrita estoy esperando los chipidores en cebollado de todos modos Chistorrita como vamos a ir igual vamos a Donosti ¿no? sí nos tienes que decir dónde estás y vamos a verte Chistorrita vamos a ver qué tal y preparar unas décoras una tontería algo que cocine bien dijo que los chipirones los hacían por esto dijo que los chipirones los hacían chipirones chipirones en cebollados sí, algo así que esto hechis Torrita ¿vale? ¿vale? vaya profesional de Gabú ¿por qué me decís eso? joder estoy de vacaciones y sigo trabajando o sea, mira si soy profesional bueno, entonces nada te vas al Cotó al final llega a un acuerdo te vas al Cotó Cotó le jodéis una liga al Madrid le jodemos una liga al Madrid mangada comprada con dinero que se la lleva a Juventud claro que empataba además me acuerdo ¿qué prima que decís ahí? o los que cobraron fueron los árbitros no, cobraron los árbitros nosotros no eso fue uno a veces esto claro lo cuentas y la gente dice pero como es verdad y eso eso es verdad como Navidad misma el año es verdad el 79 que gana la Peña el Madrid viene de ganar la Copa de Europa contra el Inglis de Valencia contra el Inglis en la primera parte del partido al Madrid le pitan 26 violaciones pasos tres segundos no, no sale la pitada en la puta vida y nosotros claro a mí esto me doy yo porque oye nosotros o sea tú tienes la tirada y hay que meterla claro joder esto es todo lo que he tirado lo metíamos el partido acabó 107-107 y yo fallé yo hice los dos puntos para empatar y luego tenía tiro adicional creo que metí 30 puntos en ese partido y fallé el tiro libre o sea me puse a llorar como una madre ya que a mí no pero el partido me puse a llorar yo creo que la tensión y todo pero 26 violaciones en la primera parte Wayne Brabender Dios en el basquete podías comentar mira lagarto está aquí hombre pasa lagartilla hemos contado unas cuantas hemos contado unas cuantas ya aquí está lagarto yo que sé es que hemos hablado esta tarde con él es verdad pero no sé no no nos hemos dado cuenta lagarto de que chillar un poco más si que chillamos un momento que se meta lagarto no es que no tengo esto no me funciona Juanito no sé cómo hacerlo Juanito amigo tú saliste una vez aquí te hice una entrevista ¿no? sí a mí me ha pagado a ti no te ha pagado ¿no? me ha pagado tú joder pero en especies me he pagado hemos hablado de nuestro amigo ahí todo un poquito no pero bien bien no muy bien muy bien solo que tenía el apodo de zachilla que se le metía en la habitación cuando vivía en casa de la tía de colegis de colegis le metía en la cama también alguna vez la había metido de colegis también de colegis bueno hemos dicho algo que no fuera de colegis joder ya lo hemos explicado pero para que lo sepa lagarto le das con la esto le das con la mente sucia sí sí y no tienes por qué ahora eso seréis vosotros que no hay la mente sucia estás estropeando estás estropeando una bonita entrevista claro ya está está muy bonita la entrevista claro que está bonita la entrevista no sé si tienes que decir que bonita son tus tus pajilleros este es el amante de la mujer bueno va tú si lo dice ella claro no eres el padre de mi hijo pues eso dice a mí me dijo que tenía piernas de ciclista le dijo a ito joder lagarto sí porque es que no te veo entrenaba con culote no te veo yo encima de una bicicleta fluviendo el puy de don ni el galí 10 no te veo no te veo de verdad que no te veo no te veo bueno entonces nada juegas allí con y ah bueno hablábamos de ese partido 26 violaciones 26 violaciones no tuviste la sensación nunca 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 es más no sé por qué después de ese partido yo creo que el siguiente que jugamos fue en Vitoria y siempre que jugaba en Vitoria le pedía permiso a Ito y me quedaba pues el sábado el domingo el lunes y el martes volvía a Badalona pues aquel sábado voy a cenar con mi con mis Juan Blanc mi hermano Miquel que Miquel estaba jugando en el Águila y lo entrenaba Javi Pereira que ha muerto precisamente y estamos tomando después de cenar viene Javi Pereira estamos tomando un café y una copa y me dice y fue el que me dice hicieras lo que hicieras el partido estaba comprado hostia no hice así el cubata dice así lo dejé digo hasta mañana me dio tanta rabia que pudieran utilizarte de esa manera que hicieras lo que yo hiciera que el esfuerzo de no yo yo y mis ibas a ganar íbamos a ganar y entonces dije hostia se puede manipular de esta manera uno de los hábitos era de Bilbao no eran los dos eran yo creo los dos eran catalanes y quien lo hizo el que estaba comprado era para no te digo el nombre pero era para una causa necesitaba dinero para para su hija que tenía que tenía problemas tenía que hacer un ingreso tenía que hacer una o una opción o no sé qué entonces lo que sí sé que fueron 250.000 pesetas de la roja no estaba mal no los 250.000 tú cobrabas el doble o sea pero por toda la temporada claro los partidos 250.000 pesetas a cambio de qué pues a cambio de la liga la estaban disputando el Madrid y el Juventud porque el Barça ya no tenía no 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 eso sí espérate nosotros empataba le servía tanto la victoria como el empate para que el Juventud ganara y va el Juventud y pierde en Pineda hostia es verdad claro y entonces nosotros la siguiente Vasconia y la siguiente jugábamos contra el Barça y entonces para que fuera campeón nosotros teníamos que ganar al Barça y ganaste y nosotros ganamos al Barça con Lagarto ahí sí sí le hiciste algún que estaba estaba Kuchaski me parece el entrenador dice a cambio de que no dice sí que después habláis de que el Madrid es el que compraba a los árbitros a saber si lo compró solo la Peña y no estabais vosotros tan bien metidos por ahí la Peña tenía al Moca a ver tenía un equipazo la pena es que necesitara de eso para ser campeón porque era un equipo impresionante había cagado en eso en Pineda pues no qué sé en el equipo equipos que en teoría si hubiese ganado eso no hubiesen necesitado nada era Zoran Slandi Juan Ramón Fernández que hemos jugado Pepe Pepe Maragall Sanfis Santillana y Juan Pilbá los cinco titulares que era un equipazo o sea que el equipo era un equipazo no hubiera necesitado de ayudas arbitrales pero perdón necesitó luego estaba Jordi Cairo estaba Ernesto Delgado dice dice ¿por qué le dio tantos días libres? ahí toca ¿por qué le dio tantos días libres? ah no porque de Vitoria iba a Bilbao que era mi casa familiar entonces bueno pues te dejaba a veces a Héctor que era de Madrid pues si le pedía permiso para quedarse dos días pues se lo daba no había no había ningún problema además normalmente en los lunes solo hacíamos pesas era como bueno era un día los jugoleros que es ¿cómo se llama? baño y baño y masaje baño y masaje sí baño y masaje ahora ibas a decir una cosa pero no digas nada de los masajes no no que lo diga la garza si acaso ¿Mocas Lánich o Corbalán? yo creo que Moca era mejor o sea Juan era muy bueno pero Moca era un genio ya vamos hablando de un genio uno de los grandes genios de un cesto cuando nació su hijo los viveros eran de Coca-Cola para que estuviese siempre excitado el niño un poco él siempre estaba era la hostia era la hostia bueno entonces estás ahí cuatro años en el Coto cuatro años y llega un momento que decides largarte sí tengo una ahí también tienes un coño sí tengo un enfrentamiento con Aito ¿por? porque esos castigos que te hablaba antes esas cosas suyas de ponerse debajo de una le cogí a Agustín y decía empieza el anuncio ponte debajo de la A esta y estate tres minutos mirando la A qué tontería y él siempre jugaba con la psicología él sabía que eso a él le jodía Agustín Agustín y entonces buscaba siempre el punto de tocar los cojones de esas maneras ¿no? Sibirina y entonces me acuerdo que él empezó a no sacarlo de titular ¿por? y a jugar ¿por qué? porque acababa el contrato y no había renovo y no quería que es como a la selección yo no estoy en la selección y uno de los motivos es por él y yo no voy a la sub-23 con Pepe Lasso aquella que se gana para que no me subiera luego a la parra ya no, no claro y luego y esas son cosas que a veces yo no he contado Lagarto alguna tiene alguna Lagarto tiene que contar sí también tiene alguna bueno y entonces no me sacaba claro y yo tenía a todos los periodistas de mi lado de Vila yo tú Manolo Moreno Manolo Moreno claro entonces decía y entonces la frase ya era como los titulares eran igual no es que te tuviera a ver en mi caso era porque éramos ya muy amigos pero que que el tema es que no era normal no era normal no era normal porque dices un jugador que era titular indiscutible durante cuatro años de pronto dejaba de jugar la frase era y como siempre tuvo que salir del banquillo Mendiburu para y esto al otro todavía le jodía muchísimo más y entonces no sé qué pasó en un partido contra el Valladolid y entonces yo me puse en plan soviético entonces ya no hacía bromas ¿sabes? yo iba entrenaba profesional jugaba y fuera y el tío estaba tan tan mosqueado joder que me empieza delante del domene del presidente del presidente y me empieza a meter un chorreo que la actitud que tenía que no era la correcta que no sé bueno digo yo la actitud que no entreno bien que no cumplo los partidos bueno pero el tío me empieza a hacer a esta yo me acuerdo yo llevaba una camisa una cazadora beige de toda la vida ¿sabes? con los bolsillos así y yo tenía los puños así y no sé que sale y le digo te voy a meter una hostia que te voy a meter en la ventanilla esa de la taquilla y va en plan gracioso y dice y estaba tu hermano también estaba Juanito y en plan gracioso dice pues vendrás y dice pues tendrás que venir a mi entierro y según dices en el entierro saqué el puño rompí la de la rabel rompí así y me tuve que coger Juanito si no lo meto lo meto en la ventanilla dice yo tuve que escribir en una pizarra durante un mes al sacar de fondo primer pase mirar al bar esto es verdad claro un tío con los cojones ya muy esto de jugar al baloncesto bueno pues entonces me apartó del equipo y me suspendió de todo hasta no entonces me llamó Juanito tienes que ir a pedirle perdón volvemos otra vez con la con el rollo de psicología pedirle perdón quedo con él en el bar del San José y le reconozco que él hace todo lo mejor por mí según estoy hablando me quedan dos meses me quedan dos meses contigo hijo de puta yo pensando qué buen entrenador eres que sí que me quieres mucho nos dimos la mano a los dos meses me pide pero todavía el tío me llamaba después me has renovado ¿a dónde vas a ir? dicen que vas a ir a la peña y yo bueno se habló y yo decía estuviese muy cerca y le digo si se dice porque antes me decía esto lo has dicho tú no lo has dicho él jugaba siempre con loco o sea a veces lo que le favorecía es como yo nunca he negociado hasta después de no sé qué y cuando se fue a la peña había negociado tres meses antes y si te lo decías entonces decía bueno él siempre tenía una esto y entonces claro yo jugué con lo mismo con él y dice si lo pone publicado no lo sé no sé si es verdad o es mentira yo no he dicho nada yo salía que me iba no sé qué yo estaba súper encabronado y ha decidido que y entonces me llamó el presidente del Valladolid Gonzalo 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 y ya lo tenía casi hecho y 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 entrenaba al no perdona el segundo de ángel palmi era el entrenador y hablando dice claro entre los presidentes cuando tienes un jugador que era como llevas muchos años en un club y era como no nos hagamos daño y le digo pues me voy para Valladolid y el Paco me dice ¿cómo que te vas para Valladolid? pero ¿dejas el coto? ¿no tenías contrato? digo no tengo contrato ¿puedes esperar 24 horas? y entonces me llama Antonio Novoa y me dice tú no eres que bueno como era Antonio ¿a dónde vas a ir toda Valladolid? no sé qué ¿qué se te ha perdido ahí? y entonces tenemos una reunión en El Pescador en Barcelona en el restaurante él para gobernar uno que era ayudante de Ángel no vino no, ayudante de Ángel Palmi ¿no? no, tampoco, uno que era mano derecha de Novoa y entonces ahí no sé qué y como tipo Messi en una servilleta me pone las condiciones bueno, tal claro, a mí se me abrió el mundo entonces Valladolid era un equipo puntero sí, sí, no, no me acuerdo me era malo Gonzalo hizo muy buenos fichajes lo que pasa, claro, tenía que estar con tu amigo pesquera y tal y decía joder, me meto en un lado y me voy a otro peor de Málaga a Malagón y entonces firmé, pero dos o tres años y entonces ahí ya hice doce años dice, pero a ti no te pegó, dice el lagarto dice, pero a ti no te pegó la patada dos veces sí, pero a la segunda volviste con el bolsillo lleno que te hiciste una oferta y no pudiste rechazar esta es buenísima, es la de la oferta sí, la contó la oferta esa es buenísima la oferta que le hizo casi tenía que poner dinero y de ahí te viene tu... ¿por qué? ¿qué es lo que te decisionó de ahí tú? porque tú no eres un tío muy rencoroso no eres un tío... como persona pero quizás puede ser el único tío en el baloncesto de los que has tenido relación que no te hables sí, yo creo que me he hablado con todo el mundo déjame pensar porque igual probablemente puede haber otro pero así de esto no he sido con él ya no es persona, siempre lo he dicho te digo lo que tú quieras puedes decir que es cojonudo, no se quiere pero nada ya se ve yo digo, a ver, yo como entrenador sería un estúpido si no lo valorara también es verdad que yo creo que la gente de ahora que no ha conocido toda la trayectoria y no ha profundizado en la trayectoria de Aito lo tiene como en un pedestal y parece poco menos que haya inventado el baloncesto y yo digo, es un grandísimo entrenador pero igual para mí no estaría entre los tres o cuatro mejores entrenadores de la historia del baloncesto español en el total la gente dice, no, es que sacó a Riqui Rubio es como si Pablo Lasso no hubiera sacado a Bucadoch es que es es que es tonto o a Nacho Solozabal cuando tenía 17 años el cuchino lo saca claro, dices, joder es que es de cajón pues ha tenido, en ese momento han aparecido una serie de jugadores que eran muy buenos y ha conocido que estaba Aito pero ya está ya está no hay que darle más vueltas eso ha pasado con un montón de entrenadores Lolo Sainz pues le dio la oportunidad a Juan Maldópez y Turriaga cuando tenía 17 años y a Juanito Corbalán pues Ferrandi lo hizo debutar con 16 o 17 y Ferrandi pues trajo a Juanito de la Cruz bueno el Zodiac que venía con las plumas y las flechas bueno, bueno ¿tú te acuerdas cuando conociste a Juanito y a Cricho? a Juanito me acuerdo perfectamente porque nos llamó Portela a Perico y a mí para que para que le matara a los dos era para que le matarlo imagínate aquí en el campeón y entonces quedamos el toro en el gallinero quedamos con él yo entonces estaba viviendo ya vivía con los Epi y él estaba pues conmigo pues en el hotel Rally me parece que estaba y fuimos a buscarlo con aquella melena que tenía unos pantalones de campana no sé si llevaba unos botines y entonces los pantalones que eso sí me fijé corrígeme Juanito no llevabas igual se ha ido a dormir no llevabas bolsillos entonces los bolsillos eran dentro para que no ¿sabes? los bolsillos entonces era todo como tomarracado así como un figurín la melena está aquí y lo sacamos y bueno al principio pues bien tampoco pues éramos chavales jóvenes nosotros deseábamos lo que podíamos se fue enseguida a dormir oh sí no hostia bueno también hemos conociste antes a Juanito que a Chicho porque Chicho viene después yo primero conocí a Juanito y luego Chicho era más complicado sí Chicho había que entrar pero el cambio es eso cuando esto eras bueno yo con Chicho me había y mira que yo le había llamado de coincidir el palo íbamos a cenar luego juntos y coincidían dos coches en el semáforo y me parece que conducía Miguel Ángel y Chicho atrás y baja la ventanilla y dice ¿qué pasa? digo joder baja la calificación que hay uno atrás que está negro que se está tostando se está tostando y eso dice que era lo que se llevaba sería en Argentina lo que se llevaba no en España indio que eres un indio oye por menos que él ha llamado un día afrufru que se lo mata le saca la cabeza oye te vas al cacaolat estás con Ángel Palmi primero y quizás después tienes al entrenador que tú más querido y con el que ha aprendido muchísimas cosas que era Chusco Dina Chusco Dina también un tío muy exigente súper exigente los entrenamientos sean súper largos porque alguien puede pensar no bueno es que él se llevaba mal con Aito porque era muy muy exigente muy esto no tiene nada que ver o sea es el trato que te he dado sí además los entrenamientos de Aito tampoco eran comparado con Ranco comparado con Torro comparado con con Jesús no eran muy exigentes había días que sí o sea que trabajábamos trabajábamos pero no era aquello de buff y entonces para mí el mejor entrenador Jesús en el completo en el completo porque por ejemplo a mí siempre me hablabas de Manel Comas Manel como motivador como motivador el mejor era el mejor esto hubiese sido el mejor seleccionador de España durante muchísimos porque en un mes mes y medio dos meses sacaba lo mejor de ti motivaba además como era muy cachondo muy no sé qué hostia te motivaba porque Manel tú claro tú ya lo conocías porque había sido segundo de Aito porque había sustituido a Juan al hermano de Julita a Mano puteábamos a Manel sí empezábamos vamos a hacer un ejercicio de unas combinaciones de filas de así como muy entrevesado y tal y contamos a 21 en las transmitidas todos los balones al otro lado y entonces ya joder la fila ni la sexta se ponía como una moto y dice esto lo hago yo con él había estado entrenando a la peña Margan a la peña Margan segunda no sé qué esto fue al al mollet lo hacen sí vosotros que sois de primera no entiendo como lo ha dicho empezamos todos los balones al otro lado otro lío joder y después volviste a coincidir y siempre me contabas de que como motivador era muy bueno lo que pasa que también al cabo de dos años o por ahí ya te conocías lo que te iba a contar por eso decías tú que no sería ideal claro tiempos cortos máximo resultado va bueno ya genial además muy motivador de la gente además participaba le gustaba bueno tenías un yo muy esto pero como era divertido pues le aguantabas claro ya acababas de sus anécdotas bueno las que vivimos con él no sé quedaban pelotas en el hotel cuéntanos alguno creo que la última vez lo conté en Albacete que estábamos teníamos un equipo pero tremendo y el equipo de Albacete en tercera creo nos ganaron de 20 y nosotros cuando ganabas era te tocaban los cojones y si perdías era horario michelin o sea empezabas a las 8 de la mañana y no te iban hasta las 10 de la noche y la salida no se va al concierto de loquille y no sale nada y Chichillo nos metía bueno mirada y estábamos en nuestra habitación Chichillo y los que iban veniendo venía toda la gente hacíamos el el corrillo jiji jaja y de repente se abre la puerta pero y aparece él que no tenía cuello ¿sabes? que iba así suerte que no llevaba corbata si no se las ataría a veces así en pelotas y con una con una toalla envuelto en una toalla con la que la barriguita que tenía envuelto en una toalla y empieza a pegar un chorreo de la hostia y Chichillo en la cama así y empieza empieza a desaparecer la gente ¿no? se cierra la puerta y Chichillo jaja que pintita tal así que se vuelve a abrir la puerta él jaja ahora que ya vamos a tener que aguantar la chapa y no dice nada se va entre las dos mesas que te está la mesilla y las dos mesas coge el teléfono y pasa así Simon el Comas venga abrirme la puerta jaja y esa habitación la había cerrado y entonces ya 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 y el de recepción dice puede es que estoy solo era de noche una lavallera dice es que estoy solo puede usted puede usted bajar a buscarse como voy a bajar si estoy en pelota jaja 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 bueno nada como decíamos tu mejor etapa con Chus con Chus tú crees que Chus Codina por ejemplo eh igual es verdad que fue su campeón de liga con estudiantes hubiera muy cerquita de ganar con Fernando Martín nosotros con él en una liga que eran los calderos que quizás no ha sido lo suficientemente valorado un poco que era entrenado para entrenar a un Barça a un Madrid a un España también era antisistema antisistema anti las normas del básquet ¿sabes? él se enfrentaba a todo él no tenía pelos en la lengua si alguien le tenía que decir algo lo decía no no o sea dialogaba y no tragaba y entonces yo creo que en el básquet español en mi época se etiquetaba enseguida la gente este es conflictivo este no sé qué este no sé cuánto porque si salías un poco de lo ya que estaba establecido que era un poco yo me imagino pues cuando veníamos de la situación que veníamos de lo que era España en general ese respeto que se tenía la autoridad que no sé qué que era pues ahí estaba el saporta el presidente de la federación y era parecía que eran dioses ¿no? y luego había un corrillo de entrenadores que no se movían durante muchos años siempre estaban en las el pes que era el ahí siempre giraba lo mismo y era como si esos marcaran un poco cómo tenía que ser el funcionamiento ¿no? cuando el país paralelamente joder estaba evolucionando en muchos sentidos ¿no? y los que nos salíamos de la norma éramos conflictivos y yo creo que a Chus le pasó un poco eso que dentro de esos grupos él no estaba nunca estaba en un grupo él era entrenador para hacer esto y tenía su su propia personalidad ¿no? de todos modos repasando un poco tu trayectoria de tu vida después lo que sí me he dado cuenta es que tus grandes amigos y por ejemplo en Cacaolat has jugado 10 años o más ¿no? 12 años fíjate y en Cacaolat también muchos tiempos pero tus mejores amigos o tus amigos de ahora son los que conociste cuando llegas al Barça al inicio o sea eso es lo que te marcó ¿no? sí toda esa gente muchísimo muchísimo y gente todavía joder de pues tres o cuatro generaciones por encima claro Miguel Ángel Estrada Manolo Flores Manolo Flores y la gente además o sea yo aprendí mucho pero aprendí además ya no solo de bajo esto de la vida claro claro entonces cuando te educabas venía el junior y tú educabas al junior ahora viene el junior y encima te vacila pues te sienta en cualquier y decías joder me cogía la ropa y se la tirabas a la esquina tú crees que eso está perdido está perdido ¿y crees que eso es bueno que se haya perdido o no? no no porque así está esos estatus así yo creo que sobre todo sí porque eso eso sirve para hacer para hacer lo que luego se les llena la boca a todos y es como hay que hacer vestuario hay que hacer no sé qué si luego le quitas la autoridad a la gente que tiene que estar dentro del vestuario a los veteranos y los veteranos son los que siempre marcan es un distinto ni mejor ni peor luego decían ah estás hablando de tiempos de no sé qué y en el momento teníamos uno el pobre murió el puyorras ¿te acuerdas? el puyorras pues me acuerdo que venía era una bestia físicamente trabajaba como un animal y fue el año del conflicto de Goicochea con Maradona y con Bersuster y yo conozco a Goicochea a Dandoni y me hago llegar por admiración de un amigo de mi hermano un postre de Dandoni y detrás de la postre del restaurario colgo el postre de no sé dónde la habían metido por todas partes la gente tal no sé qué y entraban los juniors y decía tenías tres o cuatro juniors y decía Ángel Farré gente de esta Pep y digo que Xavi Carbol y digo que no lo has visto que he visto que mira quién está detrás de la puerta y me veían Andoni el cochero hay que saludarlo oye el mejor americano que jugó contigo fue es Hollis puede ser sí a mí es que me gusta pero luego tuve muchísima amistad y luego ya que era un tío porque también las dos cosas ¿sabes? como jugador de básquet y humanamente siempre buscaba esta historia y ya que era ya que era un día ese Hollis también tenía eso como persona era una gran persona muy aburrido cuando salías porque solo tomaba suez de naranja ¿sí o no? sí sin mezclar con suez de naranja eso sí le gustaban las tías como y para mí el más completo como jugador te hablo como jugador porque luego como persona me decepcionó me decepcionó mucho buen reveso buen reveso era es Lab Jones ah ¿sabes quién no habla bien como persona de Wayne y tú? claro pero quédate ¿por qué era? porque era un come mierda vamos era un peloteo de los directivos sabía darle era un gran relaciones públicas sabía venderse sabía no sé qué yo una vez paré a la prensa ¿no? todo el mundo y una vez paré un entreno pero hasta las pelotas y entonces pero paré y se lo atré así a la cara ¿eh? digo Wayne dice Wayne sí tú vienes del Madrid copas de Europa tú eres eres un gran jugador todos nosotros somos una puta mierda ya sabemos que no sabemos tú eres tú eres un grande y digo pero si eres tan grande no has perdido los ganas tú era muy era vendehumos era siempre estaba siempre estaba con los directivos siempre estaba en las oficinas ¿sabes? no sé era un tío que no a mí no me no 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 me caía bien no me caía bien y me decías Slap Slap Jones estuve en estudiante y luego lo trajo y luego lo trajo Chus Chus a y hizo una temporada la primera espectacular la verdad yo me entendía era súper listo el tío jugando no tenía una gran altura no era muy grande vuestra posición de pie porque estabas tú con Slap de que debías en el 2-3 como tú 2-3-2-4 no 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 claro y entonces hizo esto y ahí Antonio Novoa se equivocó porque entonces siempre estaba saliendo lista de lo que ganaba la medicada de no sé qué la medicada no sé cuándo no sé cuándo y después de haber hecho una temporada de puta madre pues era yo creo que era de 16 era el 15 cobrado una puta mierda y el otro en vez de haber cogido y le he dicho toma Slap no sé qué el otro ya se le fue se le fue la olla entonces pasaba era un tío que pasaba ya venía normalmente las retubadas solía venir pasado de peso y cosas y cosas ya esto ya es que es que no quería jugar y lo que se ponía era no money no play no money no play Juanca gracias por suscribirte crack era cómodo jugar con John Creus le hacía la vida fácil al pivot no no porque te buscaba poco o por qué John era muy egoísta jugando si esto es lo que era poco como persona si era el jugador era lo que tú quieras pero pero no se preocupaba del equipo no no él iba a hacer su su oye que es lícito él puede pensar o sea yo tiro el carro y voy a y voy a pero no 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 es otro jugador también que siendo capitán y bueno capitán porque yo él como se fue el más antiguo era yo sí y yo nunca nunca he querido tener el título de capitán ya porque ya lo era no te necesitaba y y siendo él el capitán no se mojaba en las cosas del equipo él siempre iba para su historia y y los demás que se espablar y no y mira que venía luego con el grupo sí sí la escena lo pasaba genial y no sé qué pero en cambio luego no no ha quedado nada ya no ha quedado nada sí pero eso te apuntaba de que de que los que más te marcaron fueron los de los del principio estaban ahí con Nacho ya era debía ser una delicia jugar ¿no? con Nacho era yo con el niño claro venías de Bilbao que tal y ahí el baloncesto pues estaba a un nivel con Nacho era cómo entraba cómo te la dejaba cómo tiraba en el momento que había que tirar cómo te sabía buscar cómo sabía buscar cómo o sea te habías metido dos seguidas hasta que fallaras te decía cómo cómo tenías que ponerte para que te la pudiera meter bien meter bien la pelota por si sale estoy diciendo pidiendo no sé qué Mendy es un crack más claro hago otro que habla bien clarito dice dice el lagarto que dice Mendy es un crack más claro hago otro que habla bien clarito oye ¿decides rechirarte? yo creo que relativamente joven ¿no? me cansó o te retiraron no tenía un año más de contrato y lo dejé en el estadio nos cambiábamos ¿quién estaba entrenador en ese momento? en ese momento estaba de entrenador Manel no ¿cuál Manel? Manel yo creo que Manel sí Manel y Manel tenía sus cosas claro y cuando Manel necesitaba ayuda era igual a las 3 que a las 4 de la mañana te llamaba para pedirte ayuda y cuando soy testigo de ello porque a mí me ha llamado más de una vez y cuando te iba a meter la puñalada trasera y siempre buscaba una excusa y tú lo sabes y tú lo sabes y eso se juntó con con que ya no entendía los jugadores que subían no entendía 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 y luego se empezó a meter mucho dinero en los jugadores ganaban mucho dinero entonces aquellas cosas que a mí me habían enseñado y tú intentabas transmitir a ellos les sudaba la polla a los que le dijeras era cuando iban todas con la revista del automóvil porque claro que se encontraban con tantos empezaron a los cascos en los aviones y en los viajes que nosotros buscábamos a ver cómo divertirnos y cómo hacer una putada a alguien y era ya musiquita y allí no se hablaban y aquello hostia y venir de Badalona a Granolies eran 30 kilómetros mañana tarde y mañana tarde y ya se me hizo puesta arriba no le encontraba ahí perdí un poco la ilusión ya no era ya no era como yo entendía el básquet y renuncié y pasaste a director deportivo pasé a director deportivo es una cosa que me gustaba porque ya de jugador con Antonio pues bueno pues ya marcaba ya hacía cosas ya le decías oye este chaval igual este no sé qué este vamos a hacerlo aquí vamos a intentar fichar a este y ahí choqué con otro elemento fresco antes me decías hostia aparte de este ahí sí había otro ¿quién? el Ángel Palmi Ángel con Ángel acabaste mal fíjate que yo con Ángel sí tengo buena relación pues Ángel después estando en la federación y todo esto Ángel es el mayor no, no chupa ideas chupa energía no es trigo limpio tampoco lo habías ido de entrenador al primer año que era vamos yo solo cambiaba la toalla venía de ahí todo el run and jam de entrenamientos de hora y media pero bien llegaba allí llegaba a casa y solo cambiaba la toalla ponía la toalla para el siguiente no estamos nada no me acuerdo que del bolsillo así en el pantalón sacaba un papelito porque había había puesto a ver azul poneros tal 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 y de repente te decía y poneros por donde os gusta jugar y yo decía ¿cómo? y entonces teníamos a Chus Gongo era que venía del Madrid y él siempre decía que era base y se ponía a jugar de base y era un 4-5 y era un caos que te morías y entonces los entrenos igual he dicho vamos a entrar por la derecha por la izquierda por el centro y te dije joder ¿qué granito es este? dice no sé si estabas tú yo en el fórum perdisteis en Valladolid y lo encontramos en un pub os puso a parir sí tenía que estar no sé si hablará de no habla de Manel es de Manel ¿no? ah sí porque no 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 esto era muy clásico era muy de Manel Manel vendía a todo el mundo y luego vendía y era de legal pero bueno yo siempre a Manel siempre le buscaba la parte positiva sí yo también ¿verdad? yo sí yo no tenía que te jodía y luego te enterabas de cómo funcionaba y te decía joder Manel es mi amigo tuyo que joder que te ha aguantado después de cenar tus borracheras y tus historias y tus manías con olear y le no sé y le da la cara y lo que encima me acusa de que lo he hecho yo de gran miller ah claro cuando 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 cojo a a olear y le aviso que Antonio os va os va a echar cambiar de actitud porque entonces entró un ipublic y no boa y los camp ahí hubo una y entonces cogieron caballo perdedor y decía cambiar de caballo cambiar de caballo y el otro bueno él era si hubiese tenido dos diez bueno si no claro no sé qué porque además en esos dos o tres meses que hubo claro Manel cuando iba de tal Antonio lo puso lo puso verde y el autor y el otro 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 y me dice me llama un día y me dice ¿no tendrás el número de Jack? digo ¿no vas a traerlo de entrenador? y me dice sí y te digo yo te doy el número pero si es un tema tuyo y Manel a mí no me metas te lo vi claro claro bajo al este y el otro pues bueno salió que luego me lo encontré una vez luego al cabo de de nada de seis meses de siete me lo encontré en las cabas recondo cenando que estaba como vía capa y con y con raza de fresa sí y joder que los otros dos cabrones le dejaron ahí y me vino y me vino ahí a la mesa cuando estábamos y nos teníamos relación y nos hablábamos y yo sé que tú eres un tío legal claro y conociéndolo no sabías si te estaba donando la pila y tenías que estar aguantándole la borrachera otra vez o que realmente lo sentía yo creo que lo sentía también te lo digo sí yo creo que sí yo creo que sí dice parece una cena de Junginguis no se salva a nadie esto quiere decir es verdad que está aquí Juan bueno entonces decides ahora hablamos de los Junginguis qué es los Junginguis estás un muy poco tiempo de sí porque te digo por las guerras esas porque te chocas con Palmy no Palmy ya estaba fuera entonces entonces traen traen entonces se cargan Antonio porque entra Unipubli al final se hacen los duros y entra y entra Antonio como grupo IFA ¿no? sí Unipubli había entonces y parece que y entonces Unipubli desaparece y entonces meten a Cam uno de los hermanos Cam de los Jabones sí pero esos también estaban en contra de Antonio ya y yo estaba en el medio y yo era hombre de Antonio claro pim pam pim pam hasta ahí hasta llegado también Orwell y los meto y los meto porque tenías cinco años de contrato no sé cuánto tenía el año de contrato más ese que me faltaba y entonces lo cambiaba por no sé qué claro pero el contrato que yo tenía era que si en cualquier momento el primer año el segundo o el tercero a mí me echaban o no no sé qué me tenían que pagar la totalidad del contrato y eso nunca lo has cobrado joder estuve 16 años pide eso no he cobrado nunca y ganando cada juicio me metieron por lo laboral ganaba por lo esto ganaba y un día al juez ya que vas al principio vas a acojonar porque claro idealizas la justicia y al final me daba igual ya y una vez le digo ¿las leyes están en contra de los tíos de dos metros? bueno yo en esa mira fíjate el otro día he escuchado una definición perfecta de un periodista que decía yo creo en la justicia pero no en los jueces y es verdad es que al final dices al final los jueces son también subjetivos o sea tendrían que ser objetivos pero al final son subjetivos o sea entonces dices yo creo en la justicia claro que creo en la justicia a mí me llamaron una vez a cabo de 5 o 6 años una jueza me llamaron con el abogado y no sé qué y me empieza a echar un chorreo la jueza que yo no entendía nada y se nos dice que el abogado dice o sea ese es su trabajo porque la jueza había hecho mal su trabajo y el culpable era él y al final decía y esto ha alargado el juicio porque usted no sabe hacer su trabajo llegó un momento que me daba igual iba a morir 16 años peleando reconocimiento de deuda más intereses nos íbamos por encima de los 100 millones y nunca más eso nunca más bueno hay aquí un tema que también tendríamos aprovechando que está también la GAR que en su momento lo estuvimos incluso hablando y ver hasta dónde se podía llegar que es que claro en todos todos esos años que vosotros jugasteis como profesionales a baloncesto pues más de la mitad de esos años bueno yo creo que ninguna os consta como como declaraciones en la seguridad social ni nada de esto no 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 tenéis antigüedad digamos o sea el lagarto por ejemplo lo hablamos el otro día me parece que tiene 13 años de antigüedad o sea y ha jugado pues lo que lo que jugó el tiempo que tuvo en el a baloncesto y lo curioso además más de 20 años lo curioso es que pagábamos impuestos claro por eso digo o sea pagábamos no sé qué pero luego no había los clubs pasaban olímpicamente de la seguridad social luego el ACB les medio obligó no sé qué pero se lo saltaban a la tonera claro porque además claro reconvertir de repente tú tienes un contrato de 20 millones de pesetas y ahora te dice ahora hay que pagar la seguridad social claro tú ibas al público y decías no no a mí me sigues pagando 20 no problema eso de 20 se convertía en 30 claro las fichas subían claro era un entonces ¿qué hacían? no declaraban o entonces empezaron a hacer vamos a dividir el contrato derechos de imagen ahí empieza toda la historia y lo que te pago entonces por derechos de imagen lo sacabas no sé qué y luego y la siguiente trampa fue crear sociedades bueno entonces tú creas una sociedad y la gerente era tu mujer la secretaria la suegra no sé y ahí metías todos los gastos casa hipotecas coches el día a día y entonces todo el mundo estaba siempre pidiendo facturas cuanto más metías ahí más cosas más limpio te quedaba te quedaba del otro lado también entonces y también eso luego pues pegó un pedo tremendo bueno y no nos olvidamos que estamos en directo joder lo que pasa que estamos aquí es un sofá estamos aquí con la esto y qué queréis que hagamos y qué queréis que hagamos a ver qué queréis que hagamos no sé cuál es el peor qué sálvame deporte esto van de aquí a las tres de la te están saliendo de la manaza del chirincirco ¿por qué? son dos amigos hablando yo creo que hay algunos que son muy gilipollas ¿no? es que no estáis pensando en la cámara pero 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 que no estoy pensando en la cámara estamos hablando como con vosotros joder charlando como son las entrevistas aquí pero lo que tampoco entiendo es a Sofía ¿no? que dice sálvame limón mínimo no sé cuál es el peor ¿qué le ha dicho eso? Fifi Sofía no entiendo a mí me está gustando mucho me dice Chema López dice no sé si lo pregúntale si tuve oferta de Caja Bilbao llegaste a tener tuve dos veces a punto de ir a Caja Bilbao si ¿no? si y de Vasconia una cuando Chema era entrenador bueno entonces nada dejas la secretaría técnica y pasas a trabajar en Cacaulat no como jugador ya trabajaba en Cacaulat en el departamento de publicidad ahí trabajaba vale y dejo esto estoy un año intentando dejo un año de jugar y me viene un amigo mío y me dice que tengo que jugar en Alema y le digo no me jodas y me dice es que estamos creando un pabellón y nos iría muy bien no sé qué bueno fue una negociación de 8 de la tarde a 4 de la mañana y le digo tío que yo no me veo bueno al final acabo jugando en Alema creo que ha sido lo peor que he hecho en mi vida no por el Alema por ir por esos campos de Dios o sea llegaste a jugar en la Liga después de retirarte un año un año sin esto y entonces que yo me seguía manteniendo porque además jugaba partidos de veteranos ligas estas de empresa y juego y juego en el Alella y fue pero además me acuerdo que iba el pobre Trotsky y esto lo pasaba pero es que la gente esos campos el Sese que iban ¿esa qué categoría era? si era regional o catalana o sea una joder pero me ponían ya esto de viejo viejo no sé qué esas cosas bueno no no joder no sé qué y el Sese yo salté en la baña y fui a por seis tíos de todo además los clásicos que están tomando medianas allí y a mitad de parte llevan una manga como un piano ¿no? y mi hijo mi hijo y me acuerdo Rosa sufría muchísimo bueno entonces nada dejas el baloncesto nunca te has tenido así de esa sensación de arrepentir de decir porque te deslías mucho sigues bueno sigues más o menos porque además tu hijo Javi también juega se va a la universidad americana y después vuelve y juega aquí en esto pero bueno digamos que tampoco te alejas bastante ¿no? sí sí pero porque no sé mi cupo de baloncesto era pues con eso cuando creo los yunginguis y las cenas esa es la relación mía con el baloncesto porque esa era lo que sentía dejo el baloncesto un año antes porque no lo entendía no entendía la manera de funcionar entonces tuve que cambiar el chip bueno y digamos esto de los yunginguis un día eh hablando los dos que había gente que llevábamos tiempo sin verla ¿verdad? sí que se habían retirado muchos de ellos pues Perico Ansa Nacho también debían estar ya por ahí hermanos los flores y decidimos organizar decir bueno tenemos que instaurar una cena mensual el jueves el último jueves de cada mes en un restaurante que eran las cabas de Recondo en Masno y para que pudiéramos vernos porque lo malo de vivir en ciudades grandes es eso que no te ves con la gente entonces nos marcamos eso y se crea una peña que yo creo que lleva 30 años o bueno la creamos en más y algo y sigue yo creo que ha tirado con 34 35 pues eso hasta ahora hasta ahora 30 y pico años 30 y algo de años el COVID nos ha jodido un poquito que lo de yunginguis ¿por qué viene? por un personaje de Badalona se llama la peña los yunginguis era bueno pobre hombre era como un friki de estos un cuñao uno de estos que vivía por Badalona que venía a entrenar no venía a verlos a verlos entrenar y y tenía bueno tenía una deficiencia y ahora así un poco era un poco así y entonces dijimos tenemos que buscar un un nombre yunginguis y entonces los yunginguis que creamos fue un lobby importante al principio de opinión la gente bueno llegó a venir un día sí sí cuando llegó hasta los postres llegó se fue sí y hostia y la gente sobre todo en Cataluña era cuando se decían los yunginguis hostia se tenía en cuenta y además le estaba hasta miedo no sé por qué porque era muy poco bueno muy heterogéneo de todos modos y bueno José María Margar Juan de la Cruz Joaquín Costa Agustín Cuesta Flores Miguel Ángel Estrada Nacosolo Zaval Perico Ansa Perico Ansa al principio me acuerdo que queríamos hacerla como en las primeras escenas yo que estaba como 40 sí José Vendré José Vendré Canut Canut Diego Monchetti bueno Chichicreus sí y luego se fue reduciendo 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 y ahora somos los 14 y 16 que somos sí los que quedamos los últimos de Filipinas los mejores oye un peor momento claro cuando a Rosa le descubren un cáncer ¿no? sí eso eso debe ser dificilísimo ¿no? y además le descubren el cáncer estamos dando claro con Rosa empezáis con 20 años ¿no? 20 años y entonces vamos dando claro el básquet te da mucha relación ¿no? entonces vamos pues al médico de no sé qué que a su vez pues te decía Torezco al este que está haciendo unos temas experimentales y es el mejor de España o sea aquel ibas a aquel ibas a no sé qué y lo peor del cáncer era que que sabíamos que tenía fecha de caducidad eso 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 es lo que y la lucha que tuvo ella con el tema ¿no? que hasta el último momento peleó 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 como una jabata ¿para ti fue peor? ¿recibiste peor la noticia de su cáncer que del tuyo? el mío yo creo que es como en todo en todas las decisiones que he tomado o que me ha pasado he tenido las barreras o las historias suficientes como como para bloquear ¿sabes? y que no me afectara demasiado ¿no? menos con lo de rosa o sea fue y luego claro pensando en mis dos hijos también ¿no? y con el mío pues bueno no sé fue como primero fue como muy todo muy casual no tenía ningún síntoma estoy desayunando con un médico amigo mío en Ajecharte que dice ¿qué hace? Ajecharte que es el médico el cirujano de los motoristas está en la unidad muy médica y entonces no sé qué diablos hablando mi hijo dice oye vamos a hacer unas pruebas y bueno porque tú te habías encontrado mal venías de un día de correr ¿verdad? pero venías un día de correr y tenías fiebre y pensé que era el catarrillo este después del verano ¿no? y me tomé unos e-bus se me fue y fui a correr otra vez para sacarme porque soy muy antiquímica no me gusta y fui a correr joder y en el portal otra vez una tiritona no sé qué y justo pues me llamó mi hija el día siguiente y me dice osta ven a ver a tu nieta que después del verano las viste y tal osta sí que tengo ganas voy a ir y dice ¿qué te pasa? y digo no sé tengo una asignación y dice oye pues vete a ver a Ángel y digo sí sí ya iré pues yo si no tengo el ojo en la mano no voy al médico y entonces me dijo llama delante mío y le ve y el otro ostra ven a desayunar y hablamos de los chascarrillos de básquet y tal y ya te digo además era curioso porque Ángel es chunguini y siempre hacemos una broma a todos los nuevos ¿no? que vamos contando hacemos el palipé que estamos contando anécdotas y entonces le damos pie a que él cuenta algo del básquet y cuando empieza a contar pero la que lleva un minuto entonces le digo a Ángel no nos interesa para nada lo que nos estás contando y entonces como y esa es como la entrada del bautito y el jefe bueno normalmente la gente se lo toma bien y entonces cuando estábamos en esto que me dice bien y entonces me metió me acuerdo fuimos pero por el sótano de la de Zeus ¿no? iba dando órdenes monta esto haz esto ahora haz la analítica prepara el tag y yo decía Ángel ¿tú crees que es necesario? ¿sabes? estaba con el cien este tío que cojo la vez y se agira y dice tú eres el presidente de los yunguilles pero aquí mando yo y ahí me quedé frito claro me hicieron todo claro ya lo habían hecho yo pensaba me iba a meter el tubo me iba a meter el dedo en el culo y me lo tomé como muy bueno mi nueva pareja y me entró entró claro la llamé entra de voz y dice se te veía pequeño 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 y este tío que supongo que estaba bueno supongo que no había reaccionado todavía la palabra y estaba como giñao y como bueno cogido hostia claro y luego me venía la película de que habías oído con tu y luego decírselo a mis hijos y luego la biopsia y todo y que no saliera la palabra metástasis estaba localizado controlado era grande era malo era no sé qué yo siempre he destacado de ti y lo he hablado como con la gente lo positivo que ha sido en el post a pesar de todos los problemas y de esto de que ha sido muy positivo que quizás tu carácter te ha ayudado mucho o sea lo pasaste muy mal porque yo recuerdo hablar contigo pues cuando venías a lo mejor de alguna sesión de quimio y tal y que decías es irresistible y esto es inaguantable no puedo más pero normalmente siempre de cara al exterior con la gente y esto no, no cómo lo llevas de puta madre y la verdad es que bueno conmigo no me lo decías no bueno tú también me decías joder te llamo para animarte y me animas tú a ti y yo bueno sí es verdad pero yo lo pasé y lo que pasa que había momentos que la quimio te hacía y entonces te daba un poco de respiro hasta la siguiente hasta la siguiente dosis y aquel fin de semana yo vamos yo iba con combinaba con esa y nos íbamos a comer y no nos estábamos de nada me decía había que beber la botella de vino o la bebíamos un chupito un chupito pensando que el martes o sea iba al infierno otra vez y hacíamos las analíticas antes de meterme según en función de la analítica pues te metes más historias la analítica y esto de estar conmigo y la señora decía joder esto te sale de puta madre y me decía has debido a coger otra la verdad que lo tomamos con mucho con mucho humor el tema y hubo momentos super difíciles muy difíciles que yo no sé fue la cuarta o la quinta sesión y ya dije que ya no podía más que me que me rendía que no que no que no que era y luego hostia pasé muchas horas solo porque mi nueva pareja trabajaba se iba a las nueve hostia luego me hacía la cena me hacía todo joder que también las que estuvo allí y pero tenía muchas horas y la cabeza es muy hija de puta y es entonces si me dolía hostia alguna cosa normal decía joder y ahora porque ni no era aquí ni me lo comía ni me lo comía solo afortunadamente han pasado 5 años ¿no? y hostia todas las pruebas siempre han estado ahora en julio y ahora ya un año ¿cuánto? ahora ya pues cada un año cada dos años no lo sé pero ya está está superado está superado pero si no hostia es una experiencia buenísima ha bastan seguida y luego y luego descubres que todo lo que el cáncer cuando hablas de cáncer el cáncer siempre lo ves lejos amigo aquel que estudió con nosotros hostia parece que tiene cáncer pero hostia que putada y que no sé qué pero está allí y de repente cuando empiezas a tener un caso hostia a los 6 meses murió la mujer de Pepe Margal también la mujer Alicia la de Perico ha estado muy jodida Miguelito mi sobrina tiene una de tiroides el que está casado con mi hijo mi hierro tiene tiene gase de tiroides hostia y de repente o sea todo a tu alrededor es como si no le venga y eso es jodido es jodido es muy jodido oye te arrepientes de algo de sí 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 antes lo ha dicho Juanito siempre ha dicho las cosas claritas y no sé qué igual no tenía que haber sido tan clara a veces bueno yo creo que no hubiese hubiese sacado más la esto ya pero no tenéis que arrepentir cuando eres como eres ¿no? bueno pero en la vida por ejemplo ya a mi hijo le doy consejos en ese sentido de que hay que y yo era bueno si me venía Díaz-Miguel es una tontería oye qué tontería estás diciendo pero desde mi punto de vista el que yo se lo dijera no significaba que el tío se tenía que bosquear como si a mí me dijera joder tío que vaya peinado que te has hecho ¿no? yo diría pues a mí me gusta es una opinión tienes razón en decir eso ¿no? pero por ejemplo ahí me tenía que haber metido la lengua a veces en el culo ¿no? y estar calladito ¿pero de decisiones también te has arrepentido o no? eso no siempre lo has tenido claro cuando has tomado una decisión o claro o por lo menos tenía que tomar una decisión y lo hacía porque todas las siempre digo las decisiones luego te va abriendo también cosas no le dices no tomo esta decisión y es exclusiva y ya está no, no esa decisión implica hostia que se va abriendo abanicos también ¿no? y te da la oportunidad de corregir esa decisión inicial que igual joder está equivocada pero ahí tienes tienes elementos como para luego poder corregir o asimilar lo que es esto joder y acarrear y tirar y no puedes estar siempre pensando hostia me equivoco porque entonces no vives ¿te has arrepentido de de haber sido a veces tan generoso de decir joder porque yo lo he pasado ya sé bueno te has hecho muy malos claro y luego tocas puertas y ya tío pero si lo que tienes te lo he dado claro pero yo creo que también después también ha habido respuestas a lo mejor de gente que tú no podías esperar y que dices poder y han estado ahí y han estado ahí y dices hostia y a lo mejor tenías menos relación o menos no sé qué o no y dices hostia eh no pero también también tu compensación sí ha habido pero 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 al final ha tratado más de lo que te han devuelto claro yo he dado hasta lo que no bueno no esto porque nos vamos a poner a llevar pero no nos hemos hecho cosas y joder o sea yo he dado hasta lo que necesitaba para comer pero o sea yo todavía voy por la calle y y estando a veces en situaciones oye yo veo a alguien que está sufriendo hostia y para mí digo y además siempre pienso tengo yo más oportunidades de conseguirlo que el te lo he dado claro claro oye y ¿se han cumplido todos tus sueños? o no o hay alguno por ahí que decías pues yo de jovencito o con veintipico de años yo creo que yo creo que he tenido una vida muy dentro de todos los problemas ¿te sientes privilegiado? sí yo sí has tenido una buena vida yo he tenido una buena vida y he aprendido de las cosas que he hecho mal y y y sigo equivocándome pero yo he tenido una gran vida bueno la última equivocación ahora que está haciendo con mi nueva pareja con mi nueva pareja con la nena con la nena con la nena con la nena ya veremos cuando abras tu canal las entrevistas que hagas nosotros tenemos alternativas en la entrevista hay distintos momentos y en vez de criticar las promesas que saca hay que humilar venga pasar por detrás hacer un mermos hacer un mermos hacer un mermos vale saltar por la ventana no no hay hueco hay medio metro hay detrás es verdad mira me pregunta el barrigón de siro si te sientes ya un poco catalán sí claro no 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 nunca he perdido mis raíces no pero no pero no en el sentido de a ver yo me siento muy catalán y y me gusta y mis hijos son catalanes claro pero yo por ejemplo desde que me fui con 17 años yo siempre tengo la necesidad de volver a Bilbao o de volver a Lequillo claro no era el Lequillo bueno de hecho todos los veranos nunca has perdido nunca he perdido nunca yo sigo con mis amigos desde los 5 años la cuadrilla el Atlético oye pasaba los mal en la época por ejemplo que se trasladaba que parece que todos los vascos son de ETA y todos los vascos no sé qué tú como como viviendo fuera nosotros nosotros pasamos de de en todos los lados los vascos muy queridos muy queridos admirados temidos etarras y lo que sea y ese proceso y su proceso lo pasaba mal lo pasaba horrible lo pasaba muy mal no era bueno vamos a profundizar en este tema pero han sido años muy duros muy duros y encima ser vasco yo he tenido me acuerdo cuando hubo el atentado de hipercor coincidir con un vecino en el ascensor y decir hasta porque fue por San Juan más o menos de arriba o vísperas el último día de conexión pues decir pues aquí en vez de hablar del tiempo dices joder la verbena pues mañana la verbena a ver si no nos llueve la verbena yo que sé algún comentario de la verbena y el tío decirme bueno supongo que tú no celebrarás la verbena y decir es que tiene que ver claro y al final te callas para no entrar en una discusión que no te va a llevar a nada y ya eso era joder que te cuestionaba o es que sufrieras un no sé qué pero te chocaba y te chocaba eso de ser o sea tú decías soy vasco joder es vasco soy vasco la gente te guiraba una época que joder nos conocía gente muy curiosa allí en el barrio vasco en esa etapa de todo de todo muy divertida muy divertida muy divertida muy variada desde la vida alegre no la vida alegre tiene huevos que dos dos parejas suyas mueran en el mismo sitio en el mismo vale bueno esta es una anécdota de allí de la calle Sicilia de lo que llamamos nosotros el barrio vasco de Barcelona y conocíamos a una chica que bueno chica ahora ya no es tan chica que le llamamos la vida negra porque eso porque mató a dos se separó salía con uno y estando en el vamos a decir el sitio porque igual la gente no va y estando en un bar allí no sé qué joder se quedó se quedó y se queda allí al poco de tiempo se lía con otro y le da otro y le da otro y le da el mismo bar oye cómo te ves dentro de 20 años joder fantástico sí porque tengo la gran suerte con mi nueva pareja pero viviendo en barco es joven hostia me gustaría vivir hostia ahora hablando en serio eh acabáis con los dos sitios sí sí y me gustaría vivir mucho aquí lo que pasa que aquí el invierno claro ya no está muy bien pero aquí el invierno es muy bien bueno pero igual pues bebí medio año en Badalona y luego y luego vivir aquí me gustaría mucho pero ya no serás nueva entonces perdonad me está haciendo me está haciendo chistes la antigua pareja pero me gustaría sí sí dice el barrigón de siro eran guaperas de joven mendis sí es verdad mentira muy guapo muy guapo muy guapo muy guapo sí sí tú que lo miras con vos los ojos era un tío era muy guapo sí íbamos al lado de él para recoger lo que sobraba a mí me gustaba más poco era guapo oye ¿qué tiene Lecate para ti? tranquilidad no hay horas chiquiteo puedo puedo estar un día con mi cuadrilla de aquí sin hablar y no pasa nada y eso a mí me da paz y sobre todo el poder estar sentado en un banco con gente que soy sabes que soy muy me asocio enseguida con cualquiera y puedo estar tranquilamente hablando con alguien que no me he jodido de nada de muchas cosas o puedo estar sentado al lado de alguien estar a gusto con un vino o con una cerveja y estar y estar viendo en él y esto me lo da Lecate y paseos y la naturaleza y luego hacer cosas que cuando era jugador no hacía ¿cómo qué? como ir a por setas y aquí se han cachoteado de mí pero bueno y recogiendo todas las malas y yo ahora sí con la camiseta llena de esto y llegar a tu amigo que tú no colores el porro y decir esta no vale esta no vale tíralas todas que no vale ninguna las malas venenosas ir a pescar ir a yo qué sé cosas que no que no podía hacer ¿qué dice Lagarto yo también? Lagarto ¿qué es lo de yo también? ¿a qué contestabas ahí? que no te he visto con lo de yo también no sé qué es ¿qué es? ¿lagarto? escríbelo por aquí a ver y somos testigos ha dicho damos fe dice una vez hay la fe que está sobrevalorada la sinceridad lo de Guapetón ah Guapetón bueno Lagarto tampoco Dios nunca nos llamó ni a ti ni a mí por el camino del agua pura teníamos otras cosas la simpatía natural que tenemos conocí gente conocí gente en Barrio Vasco pero Lagarto aquí era gente como muy variopinta había personajes allí aquí en la barra el Morenti ¿qué era? Morenti un chus Morenti sí chus Morenti ah que ha preguntado dice mi amigo ¿qué? que Lagarto ha preguntado antes por la opinión de Mendy sobre Antunes bueno tampoco coincidiste mucho no 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 como comentarista ah bueno como comentarista hace o no voy a contestar yo por Mendy hace o no la su al Mendy es que ya está yo no lo conozco bueno yo no he dicho que Mendy o sea tampoco no no tú sabes yo te digo que yo no lo conozco pero tú además tampoco no llegué igual ni a jugar contra él sí yo creo que contra él sí jugaste cuando está puesto en estudiantes sí seguro sí segurísimo yo me acuerdo después de eso sí de Madrid segurísimo pero mira Lagarto sabe cuál es el mote ves que Lagarto es muy listo es que Lagarto es muy Lagarto pues pues ya que me has pedido mi opinión dilo 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 tu Lagarto la tu opinión no tienes la piedrecita claro y escondas la mano vale que después ves a Aito y le das abrazos también exacto a ver si aquí aquí los dos únicos que lo vemos y nos ven y giramos la cabeza somos estos dos que estamos aquí que tú mucho largar de Aito y Aito y Aito y después lo ves y hombre Aito que grande no sé qué gracias gracias por hacerme millonario claro que gran oferta qué gran oferta siento siento haber dicho que no dice Antunes tiene más fechas que Aito sí sí es verdad Antunes Antunes que le caen unas en el último partido también le diste me parece que también le dieron bastante ese es que no la verdad es que yo creo que el problema de Antunes es que no sigue el baloncesto yo creo que no ¿improvisa? sí ¿improvisa? ¿tienes la capacidad? bueno no dice por ejemplo dijo que Calates sí y además es que es que es la ley de Murphy dijo que Calates estaba sobrevalorado y a los y un minuto después empezó a dar un recital que como hablábamos hoy con Chema Capetillo es que metió hasta dos triples cosa que ahí sí que Calates no es lo suyo precisamente el tiro el tiro de tres bueno pero ahora cuando escribas tu libro tus memorias también saldrán cosas de estas que te has metido a la gamba hombre hombre claro pero bien metida alguna alguna por culpa de él bueno pero aquí hay una anécdota pero alguna anécdota contaremos desde perderte en el metro de Moscú bueno eso ya lo sabe a llegar tarde a llegar tarde un partido o pichar a Margal por el Madrid claro José María Margal o el otro desgañitarse el García Siro López Siro López Siro López y te está te pensabas que el partido era a las siete y Siro dirá Sofi que le sigues queriendo que la me gustaba porque te enfadaste porque te puso ya sea sabe Alfredo que yo a Sofi la adoro o sea Sofi puede decir lo que quiera simplemente simplemente que no que ella cuando precisamente ella tiene que entender la la situación en la que estamos que a lo mejor no es la mejor imagen pero porque estamos aquí en el Lequeitio está ahí y todas esas cosas o sea pero que yo la quiero yo la adoro y además le agradezco todo lo que hace por el canal solo faltaría Oye te dije una vez la última vez la semana pasada así que mandarás recuerdos a un tal Martí 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 Planas que le mandamos es que me está diciendo está por aquí o qué hace un rato así o hace no se ha ido Martí Martí un abrazo es que no te mandé me tomé nota pero después yo creo que al día siguiente lo hice ya en directo desde el coche y ya no no llevaba el papel ni nada Martí un abrazo su padre se ha hecho este Badalona y se ha hecho lequitiar tío todos los veranos vienen como yo ¿no? ¿dónde juega el menú hombre hasta allá ya no juega ni a las chapas o sea ya es de mi quinta o sea que del 18 de julio qué disgusto le hice a tu padre ¿cómo puede ser el 18 de julio? las tres pes yo juego a las tres pes pipas paseo y playa oye la enfermedad lo peor que te pasó es tú eras por ejemplo un tío que hacía mucho deporte sí eso es lo que más me ha tocado lo que he pedido perdiendo porque además a mí me viva fantástico ir a correr subir al monte pasear pero pasear a ritmo no hacer y hostia eso mentalmente siempre me ha ido muy bien claro en el equipo de petanca la petanca no va a trabajar lo suficiente estoy en ello está en ello sobre todo para coger con el imán para las lumbares las lumbares para que no sufran me hace una gracia eso el domingo entonces nada yo tengo los cuchillos afilados dice chistordita que tiene los cuchillos afilados para el domingo pero claro el domingo no tenemos sociedad no tenemos local no no tenemos local porque vamos mañana no vamos al local no vamos al otro vamos al local de Isuncha claro y antes tenemos barco barco mañana que estábamos esperando al señor Juanito de la Cruz claro como lobo de mar las cañas lo teníamos todo preparado nada pero Juanito a las diez y media salimos mañana a las diez y media salimos en barco voy a intentar hacer IRL desde el barco si me veis vomitar y cosas de esas me tomaré biodramina ya hemos comprado quería tomar media docena y solo me dejan tomar una 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 y haremos directo desde intentaré porque además va a ser un recorrido muy bonito muy bonito y además intentaremos por la costa si si el mar está tal ir a buscar los los delfines los delfines porque hay una zona que hay delfines nos han enseñado de vídeos y no hay que irse muy para adentro o sea que vamos a ver y costearemos pues yo supongo que nos llevarán hasta Getaria dice mejor jugador vasco de la historia Mendy o Itu hombre por favor el mejor y Itu me hace muchas veces la broma esta que tal está el segundo mejor jugador de Euskadi y yo le digo hombre muy bien pero tú eres el tercero porque el primero es Emiliano claro yo soy el segundo pues Emiliano Mendy y tú el mejor y tú el domingo 21 chistorritas que yo igual estoy ya en Madrid porque el 20 tengo el programa de la UFC entonces no lo sé todavía no lo sé el domingo 21 te lo diré chistorritas pero de todos modos ¿dónde estás en Donosti? si lo hacemos una embajada en Madrid lo hacemos ya me nombren a mí UFC sí chistorritas ¿dónde estás en? ¿y QDZ? amigo ¿y QDZ? pues QDZ era bueno era un tío imagen de la coña QDZ era muy bueno bueno y J. Davalillo yo y y Morales y Juana Morales claro claro no sé que que mirad lo mismo el sexto o el séptimo juega el mejor jugador así me da igual Pablo joder Pablo Lasso joder Pablo Pablo cuidado que puede estar Pablito ahí claro entre los tres eh mejores Pablo mirad el historial de Pablo último super historial hubo un ir hasta en Italia yo creo en la Venetan de Treviso en Italia seguro no sé si fue la Venetan de Treviso también estuvo en Estados Unidos en alguna universidad pero esto no estuvo no no estuvo a universidad fue a high school sí sí fue un año con 16 añitos antes de de universidad porque él después ya eh ficha por Baskonia y debuta muy jovencito con 17 años o sea ya no se va no se va siro aparezco para chiquitear el domingo y comer él con un amigo en Bilbo pero cojones te estoy diciendo ¿dónde estás currando Chistori? ah en Susi ¿a ti has pescado crudo no te va? bueno 31 de diciembre sí correcto bueno no solo el 31 lo que pasa es que no me dejan probarlo en otras épocas pero vamos eh Cambronero Pello Cambronero Pello Pello gran Pello este era un fenómeno Pello Cambronero sí sí yo creo que pusieron la normativa en los contratos cuando esto de no ir en moto de los jugadores porque él tenía no sé qué tipo pero una moto de esas pero nada una alambretta y se iba de Madrid a Irún era un fenómeno si no te canje oye Antonio no porque no tenemos el el gilipollas de mi amigo se compra para él el ron no ha comprado de nada no hemos comprado ni el ron no 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 ni el ron nada nada la mamba vasca también joder claro la mamba se me ha descolocado los jugadores mamba la mamba el de Unicaja el de Estudiantes que es de Donosti Darío Brizuela joder Darío Brizuela sí claro Darío Darío muy bueno salzuela sí sí no comer es que mañana vamos en barca ya lo hemos explicado que mañana vamos en barca va la nena y si tienes tirarás eso y ya está pero que hay que desayunar no lo sé ¿y a qué hora no nos tenemos que tomar la vía de la mina? media adelante media adelante o sea nada a las diez y media salimos a las once salimos a las once yo creo que hay que salir a las diez y media o sea entre que sale o no sale yo tengo que preparar el directo un bocata una tortilla una coca cola y tomar la pastilla estos no hubiesen dicho para ellos consejo de un capitán dice lagarto de la cruz ¿qué hacemos lagarto? a ver consejo de un capitán a ver ¿qué cojones hacemos? comer aceitunas ¿qué tomamos? ah bueno nos han dicho que hay aceitunas lagarto comer un bocata comer un bocata dice lagarto claro tener algo mira a mí cuando fui con el padre de Miguelito me llevaron allí a pescar a las doce de la noche y me dijo no, no tómate un bocata me estaba allí que empezaba a marearme y dice tómate un bocadillo fue peor o sea de no tener nada que echar a tener que echar el bocadillo el chorizo el desastre porque tú de mar nada comer un bocata y luego la pastilla pero con cafeína hostia pues hoy me han preguntado si la quería con cafeína o sin cafeína ¿qué diferencia hay lagarto entre con cafeína o sin cafeína? digo para mañana comprar otras o podemos tomar un café ¿no? ¿no te vale? no dice que no macho no tiene que ser sin cafeína que no con cafeína me ha dicho a ver lagarto ¿es otra cafeína o son? tú cosas con pero escúchame pero si me tomo si me tomo no dice que no sin cafeína pero si me tomo la pastilla y un café con normal ¿y una coca cola? sin te duermes dice un recado que ha hecho lo ha hecho mal no pasa nada mezclarla con la pastilla azul y te hace el mismo efecto te atonta dice que te atonta la videodramina yo no lo sé yo estoy tomando o yo la videodramina pero me puedo pero escúchame a ver mira lo que podemos hacer lagarto acláramelo estás en una posición mendiguro tenía razón Sofía me tomo un café media hora antes lagarto lo voy a llamar lagarto coge el teléfono hostia que es que me estás ahí escribiendo y no me entiendo la cinta tonta ya pero si me tomo café a ver lagarto aquí lo tenemos de antes hola querido hola querido hola querido 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 a ver escucha 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 media horita antes ¿vale? os coméis un bocata te tomas un café una coca cola lo que quieras ¿vale? y te metes una pastilla pero con cafeína porque la sin cafeína te atonta te deja medio adormilado es especial para eso la sin cafeína es para dejarte medio atontado si vas en un barco como turista que quieres dormir ¿vale? claro pero la con cafeína te va a tener un tonto eso es exactamente con cafeína media hora después te lo metes un bocadillo y no te vas a marear te lo digo a cambiarla porque nosotros lo hacíamos así lo hacíamos así cuando íbamos a pescar las regatas largas que te pegabas unos cebollazos de rico jones pues es lo mejor ¿vale? vale 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 maestro vale maestro vale maestro y una vez más has cumplido tu palabra de venir que te den por el culo la garganta todavía hay tiempo eres un calzonazos eres un calzonazo desde que cuantas asuntas tienes una cosa quien te avisa y quien te va pero tú sabes que dices estoy llegando y vamos está la casa llena ya además es que no tenemos nada de bebida aquí porque ya nos tomamos suficiente buena yo te digo una cosa estoy aguantando para dormirme porque dejaros a vosotros dos solos sin estar uno es un peligro le estaba diciendo a Ciro sigue lagarto conectado porque vamos a contar cuatro cosas por eso no me voy es como los yunguilles estar ahí hay que estar hay que estar están muertos están muertos vamos te sacan el cuero y hoy llevan un bocadillo ah soy cojones soy cojones soy cojones sí somos los únicos que mantienen hablo de vida hablo de vida el chito este le va a dar por el culo que calla es una puta mierda vamos 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 hacemos tortillas de patatas con el bicho está ahí también ya no va a dar por el culo oye te ha llamado a Aito para que vayas de segundo con él a Girona o no no me habíais entendido cuando tu cara lo que pasa es que como van entrando los mensajes así cuando dijo cuando dijo Mendy Aito me dio viernes sábado domingo lunes fiesta tirando con bala tirando con bala que nunca hemos hecho nada y dejad de meteros con la señora ya ya me estás provocando ahí la Sebastián y ahora con los gasol esto del balón me parece que este año costrumar se hace Girona la gente no va a entender que no a nosotros que no dejen de esto oye me parece que Burberry también con las cabardinas me parece que va a Girona con Germán González y hasta aquí y hasta aquí y hasta aquí y hasta aquí cabrón que nos fías de la lenta que tengo que tomar la vida de la mina no hagáis no hagáis burillas con los dedos de la piel no hagáis burillas no hagáis burillas no hagáis burillas por la pantorrilla por la entrepierna la entrepierna hacia el bajo estómago estómago ombligo 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 pecho pecho hombro paso por el cuello cuello oreja oreja ganta ganta buqueta ese es el recorrido del transiberiano alguien se adquiere mucho ¿vale? que igual a la otra vez la ha querido a la chica también a las chicas más que tú a las dos a las dos que hay y a mi nueva pareja que no ha podido venir al equincio oye ¿hay alguna discoteca con escaleras en el equincio? ¿que me di? sí hay una un beso chiquillo os cañemos chao un beso chao que peligro tiene como metamos poses y meta yo creo que tiene que ser algo de ¿no? ah ya sé ya sé por qué de meta ¿no? sí metamos poses de fibra óptica luego una noche vino y nos fuimos a cenar y luego él se piensa que todavía tenemos 30 años y vamos que le digamos y nos vamos a la fibra óptica la fibra óptica que eran domingos y esto vacío había había poca gente y en esto vienen dos tías pero dos tías de bandera aquí están son de peaje porque han venido les he hablado y tú me estás aquí son de peaje venga dos pones algo a las chicas tu guata y van ahí hablando diciendo gilipolleces dice nosotros vamos a un tuburio a la calle Valmes ¿sabes dónde estaba el el prisma o el prisma o el psicosis psicosis una discoteca psicosis pues ahora que van todas las vingueras las putas los trabelos las bueno la creen de la creen pedimos un taxi ahí en el meta y los cuatro pongo un palmanito este y entramos y seguro de trabajo bueno lo que te digo lo peor de lo peor y Juanito R.Q.R. y R.Q.R. digo eran las ocho de la mañana y digo Juan a tomar por culo yo me voy digo ¿cuál he pedido que la tía esta te quiere tal? pues yo me voy estoy cansado un bocado pero digo pero que son de peaje que lo sepas es una envidiosa y tal vale vale Juan me pidió el número del móvil no hice nada tal no sé qué y acabo una semana así me llamó coño te llamó la tía digo sí sí y me pidió 200 euros digo nada pues eso Juanito de peaje dice dice que eres un bocado anda que me está viendo se va a ir anda que se va a ir bueno gente que nos tenemos que ir hostia pura que se me cae el micrófono lagarto ya sabes ¿cuántas centros hay ahora? 600 mil y diablo 1037 1037 joder pues sí que hay aguantado muy bien los labis los labis siempre han a ver un ray ¿a quién le hacemos ray? gracias por estar por aquí según quien no se les dejo hacer rollo mira a ver quién hay ¿quién hay? ¿quién hay? está por ahí ¿qué significa eso? hacer es mandar a la gente para allí ah vale es mandar a la gente necro, carola, ander yo tengo sueños no, pues no no es para maníacos no, no, no no, no, no es para publicidad no te ha gustado señora de mao yo me voy a estar riendo un poco ¿no? hombre, igual al final ¿a quién mandamos gente? a 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 estaba muy bien no, no pero sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo de la nueva de la nueva pareja la nueva pareja está un poco repetitiva con la nueva pareja no, pero es la chistera ese nadie lo ha entendido la mierda TV, ander ¿qué hora es? ¿qué hora es? ah no bueno la era ¿vas a disponer ya? sí oye ¿y no me das la oportunidad de despedirme? sí media hora media hora media hora más ¿quieres decir algo más? no sobre todo recordar la última vez que os hablé de las pajas ojo me lo he pasado genial hasta otra no las vuelvo a explicar claro que está el lagarto que lo miren que está grabado exacto o sea está pobre chiquillos qué buena fue esa sí lo que fue me acordé los tíos estoy haciendo a ver envía mandala la mierda pero luego envía se descojonaban vivos ¿ha estado bien o qué? chistorrita vente para aquí si estás en Bilbo mañana pues te vienes a tomar unas cervezas y te vienes para aquí si estás a las 10 y media en el de Keitio vienes en el barco vienes en la barca claro si te vienes a las 10 y media mañana te subimos en la barca y Alfredo igual no ya no y como sabemos voy a un chistorrita exacto ¿cómo sabemos que es chistorrita? chistorrita vendrá ya sabemos que esto bueno si no que salga con la chistorrita claro haremos una pregunta si no la chistorrita la puedes trazar ¿por qué sube tan poco? tenemos ahí con el mente de tú no eres chistorrita proposiciones rechazables mañana trabajo chato así es verdad que trabaja los solo los libros domingo y duermes pues vente el domingo a hacer un chiquiteo él se queda a dormir aquí ahí está gracias Sofía guapetona claro porque sube tan poco esto bueno esto ya se acaba ¿vale? yo he tenido ya el domingo